Ah, no, ya le he visto. Perfecto. Bueno, pues, muy buenas tardes. Estamos en el último día de COS. Vamos con el equipo de Arch Linux, que se compone de Andrea, Santiago y Jesús, los cuales nos van a hablar sobre Arch Linux, el cual es una distribución de Linux que se adhiere a los principios de simplicidad, modernidad, pragmatismo, centrado en usuarios y versatilidad. Sin más, les cedo la palabra a ellos para que puedan empezar con su taller. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago. Soy un, soy miembro de, bueno, los tres somos miembros del equipo de Arch Linux, Andrea y Jesús. Y vamos a hablar un poquito de, más o menos, como, qué es Arch Linux. Y vamos a, la idea principal del taller es darles las herramientas y el contexto que necesiten ustedes para, en un futuro, si ustedes quieren contribuir a la distribución, puedan hacer una estrategia para eventualmente ser parte del equipo, ¿no? Más o menos lo que vamos a ver hoy es un poquito sobre qué es Arch Linux. Vamos a hablar un poquito de la filosofía, que, como Alberto comentó, estamos centrado en simplicidad y pragmatismo. Luego vamos a hablar un poquito de cómo se organizan todas las cosas. Creo que esa es parte de lo que mucha gente encuentra confuso cuando tratan de participar en Arch Linux. En general, en muchas distribuciones de Linux, es un poquito confuso cómo se organiza la gente y cómo hace que todos los proyectos dentro de la organización funcionen. Luego vamos a darles una idea de algunos, probablemente no todos, pero una buena lista de las áreas en las que una persona puede contribuir. Y luego les vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias, de cómo logramos hacer las contribuciones de Arch Linux y cómo llegamos a pertenecer a parte del equipo. Luego, para dar un poquito de idea de cómo es nuestro día a día contribuyendo a la distribución, vamos a hablar de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. No es un manual, es más bien como para darles una idea de que si ustedes llegaran a hacer esto, cómo sería un poco su vida, ¿no? Y luego vamos a llegar a, creo que es la parte más interesante, que es hablar de tu futuro como un contribuidor a Arch Linux y, pues, dar manos a la obra. Vamos a hacer un par de cosas como nuestras primeras actividades para ir desarrollando todo este currículo que se necesita para contribuir a una de las distribuciones de Linux más populares. Le damos siguiente. Me voy a presentar. Yo soy Santiago, soy un profesor en la Universidad de Purdue aquí en Estados Unidos. Mis intereses se enfocan en análisis binario, cartografía, sistemas operativos y seguridad en ingeniería de software. Soy un investigador que está tratando de hacer sobre todo el software libre más seguro para todos los millones de usuarios ahí afuera. Y soy miembro del equipo de seguridad de Arch Linux, pero también soy un en terminología de Arch, un trusted user. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Ahí dejo mi GitHub, mi mail, si me quieren contactar, y mi sitio web. Gracias. Creo que estás en mute, Andrea. Perdón. ¿Aquí me pueden escuchar bien? Sí. Perdón, perdí la barrita de Zoom. Yo soy Andrea. Trabajo actualmente como Site Relayability Engineer en Wifi. Me gusta mucho el lenguaje Go, pero la programación en general me gusta bastante. Y pues tengo un rato contribuyendo a Arch Linux, principalmente lo que viene siendo Wiki, el AUR y el equipo de seguridad. Aquí está mi GitHub y mi correo. Muy bien. Un saludo. Mi nombre es Jesús. Yo soy, además de estar en Arch Linux, yo soy uno de los organizadores de Linux y de Zapopan. Es una comunidad donde compartimos intereses y conocimientos sobre Linux y el software libre. Soy un desarrollador de software libre también. Y en Arch Linux yo ayudo en la Wiki. También mantengo algunos paquetes en el repositorio de usuarios. Y estoy en el equipo de testing. Ahí está mi GitHub y mi Telegram por si tienen alguna inquietud. Con mucho gusto les ayudo. Se nos fue Andrea. También hay, creo que hay una pregunta. Oh. No, no es una pregunta. Ok. Denme un segundo. Voy a sacar las diapositivas y se me doy share en lo que Andrea regresa. Ok. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí la veo. Ok. Pues bueno, nos quedamos. Jesús introdujo. Bueno, para dejar las cosas un poco en claro para algunos de ustedes que no que no conozcan Arch Linux bien, es una distribución de propósito general. Cuando decimos propósito general estamos hablando de tú, lo que usas día a día, ¿no? La computadora que utilizas para leer correo, para usar el navegador, para para hacer la tarea, para para todas las cosas que se hacen día a día. A eso nos referimos cuando decimos propósito general y se desarrolla independientemente para procesadores x86-64. Eso es una decisión que tomamos porque es, de nuevo, como es de propósito general y es el procesador más común allá afuera, decidimos darle buen mantenimiento a esa arquitectura de procesadores. Hay otros proyectos, proyectos hermanas, proyectos humanos que son para procesadores ARM y también hay iniciativas para RISC-V e inclusive para MIX. La idea es proporcionar versiones estables de la mayoría de softwares, todo software libre y abierto, aunque hay algunos opositorios privados y paquetes privados en un modelo rolling release. Estoy levantando la mano. Sí, es que Andrea dice que le sacó la sesión de Zoom. Ya, igual ese otro Santiago es Andrea. Ok. Me puso Santiago, pero no sé por qué. No me llamo Santiago. No, 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 perdón. Es que es lo que decía en el chat. Déjame cambiar el nombre. Sí. Ya. En fin. Y bueno, la idea de un rolling release es que tú no tienes versiones en el sistema operativo. Por ejemplo, con Ubuntu, tú tienes una versión 20.4, que significa que toda la paquetería se trató de llegar a como una una sincronía en la paquetería. Es de la misma manera que cuando tú instalas este Mac OX o Windows te dan la versión. Con Arch Linux la idea es que no hay una versión del sistema operativo, más bien todos los paquetes se actualizan en la versión más reciente. Es un poquito raro al principio, pero una de las cosas que más me gusta de Arch es que tú puedes tener los paquetes más recientes sin estar pensando en, ah, tengo que actualizar mi computadora a la nueva versión y se va a tomar seis horas bajando todo y no sé si algo se va a romper porque hay conflictos o porque no han probado un par de cosas. Es como si estuviera actualizando cada paquete individualmente de una manera regular. Y bueno, el sitio web es archinux.org. Ahora, la filosofía de Arch es bastante minimalista. Estamos tratando de hacer una distribución sencilla, una distribución que no tenga muchas ideas, ¿cómo decirlo? Muchas ideas que te obligan a hacer las cosas. Cuando tú utilizas Arch, en general estás utilizando herramientas pequeñas que siguen a la filosofía de Unix para dejarte trabajar en tus cosas. Cuando digo esto, por ejemplo, digo, nosotros no te vamos a decir qué manejador de ventanas vas a usar o qué manejador de redes vas a usar, sino tú vas a escoger eso y la idea es que tengas una base muy pequeña de herramientas de Arch que te dejen tomar esas decisiones y configurar tu máquina de la manera más cómoda para ti. El segundo principio es modernidad, que es básicamente estamos tratando de mantener la batería lo más actualizada posible sin sacrificar la estabilidad. Algo que me gusta mucho es que yo puedo utilizar las herramientas actuales, no sé, de GCC o de Latex o de o el compilador de Go sin estarme peleando con que los desarrolladores de Devian tienen un par de ciencias anteriores de Libc, de Glibc o de otra paquetería, ¿no? El tercer principio es pragmatismo, que es básicamente dejarte hacer lo que tú quieras sin enfocarte mucho en vaya, este, es filosóficamente correcto o esta es la o esta es la decisión más elegante, sino es vamos a tratar de dejarte usar la computadora para que tú puedas hacer lo que tú necesitas hacer, ¿no? Y bueno, es entrar a los usuarios y usuarios, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando un poquito antes, que era, es una, es una distribución de uso general, es para que hagas lo que tú quieras y tú como usuaria o usuario tienes la opción de tomar esa decisión de qué es lo que vas a hacer con tu máquina de Arch Linux. Y al final es, bueno, todo esto también está centrado en la versatilidad. Cuando tú tienes tantas opciones, tú puedes hacer desde una instalación en la que no tienes manejador de ventanas porque realmente no le ves una utilidad o puedes tener una instalación en la que tienes todo, todo Gnome y Chrome y no sé, un media server si es lo que te interesa a ti, ¿no? Ahora, Arch es un proyecto muy grande y la cuestión es que como es un proyecto muy grande es en realidad una una conjunción de muchos proyectos diferentes. Vamos a hablar un poquito más de los diferentes proyectos pero la idea es que mucha gente se junta y hacen diferentes proyectos que tienen que tienen el único gol de llevarte a ti como usuaria del sistema operativo, ¿no? Entonces hay cuestiones como estamos hablando un poquito en el equipo de seguridad que es gente que está todos los días checando que las configuraciones o que la paquetería que estamos ofreciendo o que el manejo de llaves de desarrolladores se haga de una manera segura para que tú estés tranquila que no hay vulnerabilidades en tu sistema operativo, ¿no? o equipos como el de testing que se encargan de que toda la paquetería que estés usando la gente la haya probado para estar seguro de que no hay nada inestable o aunque tenga box o que no se pueda instalar junto con otros paquetes y demás, ¿no? Entonces para ponerlo de una manera relativamente abstracta es una organización muy descentralizada y horizontal. Esta gráfica de aquí son por ejemplo las llaves de los desarrolladores voy a hablar un poquito más de eso en un segundo pero se dan cuenta no es que todos se conozcan todos, es gente que se conoce entre ellos y todos ellos por manera transitiva por así decirlo confían en que los demás van a trabajar para un gol compartido, ¿no? Y bueno, lo que ya decía, ¿no? Todo está enfocado en equipos y goles. Estamos tratando de lograr cosas que ayudan a la distribución de una manera u otra y creando sinergias entre diferentes partes del equipo para estos diferentes objetivos, ¿no? Esta gráfica, por ejemplo, son las master keys y los TU devs y otras llaves. Por ejemplo, los nodos grandes son las llaves maestras. Estas usualmente pertenecen a los líderes de Arch. Creo que la hasta abajo es la del 20, la de hasta arriba es la de Florian, creo. Y ellos son los que en realidad van a decir esta persona pertenece al equipo a la hora de firmar su llave, pero sin embargo, todos los demás a través de conocerse y de confiar en unos en otros también firman las llaves. Y así se generan esta serie de redes de usuarios que están trabajando juntos para trabajar en estos proyectos, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de equipos y goles, esta es una lista casi completa. Creo que es muy difícil hacer una lista completa de todos los equipos que hay en Arch Linux, pero creo que esta es una que nos va a ayudar mucho a tener como una imagen de qué es lo que ustedes pueden hacer si quieren trabajar en mejorar la distribución, ¿no? Algunos de ustedes que ya usen en Arch Linux tal vez estén familiarizados con Core y Extra, que son la paquetería base, que es donde viene, no sé, Bash o el kernel de Linux o las herramientas para compilar esta paquetería y las herramientas fundamentales para, por ejemplo, redes o manejadores de ventanas. Luego está otro grupo que se llama Community, que es donde viven un grupo de gente que se llama Trusted Users, como yo, que es los que están generando paquetería más general, que no es como paquetería base, por ejemplo, no sé, LibreOffice o Kubernetes o todo este tipo de paquetes que en realidad los vas a usar porque quieres hacer de tu distribución de Arch Linux un poquito diferente a la base, ¿no? Y luego tienes todos los demás equipos que son los que que están encargándose de generar infraestructura, por ejemplo, Release Engineering, gente que se está encargando de mantener la distribución segura como Security, mantenerla estable como Testing, gente que está desarrollando herramientas que son centrales a Linux, por ejemplo, el manejador de paquetes, que es Pac-Man, o las herramientas para compilar y generar paquetes como DevTools. Luego tienes la gente de DevOps, que es gente que también mantiene infraestructura y se encargan de coordinar el desarrollo y los releases, perdón por utilizar una palabra en inglés, no se me ocurre cómo se dice en español, los releases. Y bueno, luego tienes toda la infraestructura comunitaria como es el Wiki, como son los canales de IRC, como son los foros, como son el manejador de Vox y luego tienes otras iniciativas para también ayudar a gente a pertenecer a la comunidad, como son los grupos regionales, o como es Arts Linux Moment, que es un equipo de gente que está tratando de ayudar a incrementar la representación de mujeres en Arts Linux. Bueno, y después de ver el menú, imagino que no será mucho sorpreso para nosotros, saber que hay muchas maneras de contribuir. No solo son estos proyectos, sino hay muchas maneras de hacer que Arts Linux sea un proyecto exitoso. Cuando estabas hablando de comunidad, simplemente pertenecer al foro o estar en IRC es una buena manera de participar en Arts Linux. Yo creo que ahorita que hablemos un poquito de nuestras historias, casi todos empezamos siendo gente que estaba en los canales de IRC o que estaba participando en el foro o que tenía un equipo de usuarios locales de Arts Linux y poco a poco fueron encontrando maneras en las que pueden ofrecer un poquito más de sus habilidades para mejorar la distribución. Obviamente está el desarrollo en que tú puedes mandar un parche para Pac-Man o ayudarnos a escribir nuevas herramientas para hacer empaquetamiento o etcétera, etcétera. Pero también puede ser cosas que te toman algo de tiempo como usuario que ya estás haciendo pero simplemente tu habilidad de comunicarte con el equipo y decir oye, no sé, esta versión de NetControl está mal. También ayuda a que la experiencia de todos los usuarios sea mejor y eso es por ejemplo lo que hace el testing. Eso nos va a compartir un poco de su experiencia. y luego está la paquetería también. Están los opositores oficiales de los que estábamos hablando. Andrea, yo creo que nos puede compartir un poco de lo que es el UR, también Jesús. Y luego está el otro contenido que ayuda a los usuarios a entender un poco mejor la distribución y a saber utilizar la distribución mejor, ¿no? Como es el Wiki que de hecho muchos de los usuarios de Linux que tal vez no usen Arch conocen el Wiki y lo consideran una buena fuente de conocimiento. Están eventos como este, imagino que también hay en Linux a Popa, en esta ArchConf por ejemplo y bueno, obviamente hay donaciones económicas que son una manera más de ayudarnos, ¿no? Ahora, todos estos equipos y todos estos todos estos equipos, todos estos goles todas estas maneras de contribuir, obviamente eventualmente se cristalizan en una, en un rol, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que son testers y son de seguridad, se les considera Support Staff, es gente que está, son Staff del equipo que están ayudando a mantener la distribución andando y están encargándose de que todo funcione de una manera apropiada. Si estás desarrollando para Arch Linux, obviamente eres un developer, si eres alguien que está empaquetando para la postura comunitario, eres un trusted user. Y bueno, Security es Support Staff, pero también es un poquito más que eso porque habla un poco de la criticalidad de lo que es la seguridad, sobre todo en un proyecto como sistema operativo, ¿no? Hay muchas veces en las que el equipo de seguridad tiene que meterse en otro equipo para asegurarse de que las cosas estén bien hechas. Pero también se los considera Support Staff. DevOps es gente que está encargada de mantener la infraestructura y encargada de que los releases de las herramientas estén bien. Si tú eres una persona que se encarga de, por ejemplo, mantener las imágenes de Docker o las imágenes de máquinas virtuales o el ISO para la instalación, entonces tal vez es un Release Engineer. Y bueno, hay Support Staff también para la Wiki y el IRC. Todos estos roles también crecen y se combinan y se expanden y se reevalúan. ¿Cómo va cambiando la distribución? Yo me acuerdo que DevOps y Release Engineering era un solo equipo hace no mucho tiempo y ahora que hay tanta explosión de toda la complejidad que hay en DevOps, ahora tenemos solo un equipo que se encarga de DevOps. Y bueno, imagino que para poner estas cosas un poco más monetizadas estaba pensando en que compartiéramos un poco nuestra historia en cómo nos involucramos en el proyecto. En parte también para que tengamos un poquito de contexto en que no todos empezamos siendo contributores de Edge, sino todos empezamos en algún lugar y ahora estamos aquí y tal vez tu historia pueda ser un poco parecida. Con eso le paso el micrófono a Jesús. Muy bien, pues yo comencé en Arch Linux primero que nada usándolo. Recuerdo que estaba en la preparatoria y me dio esto por estar instalando Ubuntu y de repente y de repente me di cuenta que gracias a todo lo que se podía realizar en Linux fui descubriendo gracias a los foros particularmente en el subredip de Arch Linux comencé a documentarme sobre las diferentes distribuciones y opciones que tenemos sobre Linux. entonces de Ubuntu pasea de Vian e hice un distro hopping probando diferentes distribuciones de Linux hasta que llegué con Arch Linux. Entonces lo más motivante que encontré en Arch Linux fue que te enseñe usar la línea de comandos. Entonces la primera vez que instalé Arch Linux me equivoqué cinco veces porque lo que encontraba motivante es que era como estaba bien documentada y como estaba muy bien documentada por parte de los usuarios en los foros encontré esta motivación para continuar instalando hasta que finalmente lo logré. Entonces ya cuando ingresé a la universidad vi la motivación de involucrarme al proyecto entonces leyendo entre la documentación de la wiki encontré que se podía unirse al equipo de testing que es básicamente ayudar a descargar las versiones de los paquetes que están en particularmente antes de distribuirse a los usuarios para ayudar a corroborar que efectivamente estén bien y también comencé a adoptar paquetes en el repositorio de usuarios de Arch esto porque yo me enfoco en los paquetes que yo personalmente utilizo en mi sistema entonces aquí es donde descubrí que hay dos formas de estar en el software libre está la clásica que la mayoría en algún momento hizo que es quejarse y que oye esto no funciona y empiezas solamente a quejarte sin hacer nada entonces llegó un momento en que encontré un paquete que estaba abandonado en el aura y simplemente lo adopté y comencé a hacerme cargo de ese paquete y encontré un proyecto en GitHub que también estaba abandonado y gracias a eso adopté también en el proyecto en GitHub entonces es ahí cuando fue como una revelación para mí porque fue como de oye la mejor manera de ayudar en un proyecto de software libre es resolviendo tus propios problemas entonces así en el transcurso también me uní al equipo de este y comenzé a ayudar en Arch entonces ahorita actualmente estoy buscando diferentes formas de ayudar ya sea técnicamente o a través de otras comunidades como lo es en Linux y en Zapopan y otras comunidades de software libre ayudo a todos aquellos ya sea instalándolo con una guía que yo he construido y he redactado con todas las veces que he instalado Arch entonces a veces ayudo por parte del usuario todas las dudas que tenga respecto a Linux entonces eventualmente buscaré otras áreas en las que yo me pueda involucrar pero eso ha sido principalmente mi historia gracias Andrea sí pues yo empecé porque empecé a usar Linux cuando había entrado a la preparatoria había estado a final en el programa y me acuerdo que había leído que bueno yo quería ser hacker y me acuerdo que había leído que los hackers usaban Linux entonces dije pues yo quiero usar Linux como los hackers y me acuerdo que instalé Ubuntu en ese momento y me gustó mucho Linux me gustó mucho cómo funcionaba me gustó mucho que era muy diferente a los sistemas operativos que yo conocía que en ese tiempo pues nada más conocía Windows que era de hecho Windows Vista lo que usaba y se me hizo muy bonito que pudieras hacer cosas como cambiar el entorno de escritorio cambiar íconos con mucha facilidad y empecé a usar la terminal me enamoré y quise seguir como en ese camino del software libre porque me agradó bastante y se adecuó mucho a mi forma de pensar entonces Eva ya en el primer año de preparatoria me acuerdo que Ubuntu se cambió de Genome a Unity y me cambiaron todo mi escritorio yo todavía no sabía mucho Linux y eso no me gustó y me puse a buscar en internet qué otras distribuciones había y me encontré Debian instalé Debian y Debian fue la primera vez que empecé a contribuir con Linux principalmente respondiendo preguntas en los foros y comunicándome con otras personas de Debian también de cierta manera contribué con Debian por la parte de evangelización a todo el mundo le hablaba de lo maravilloso que es Debian que es una muy buena distra a la cual le tengo mucho cariño y mucho respeto y este pues así fue como empecé básicamente después estuve usando Debian muchos años hasta que entré a la universidad y me cambié a Fedora Fedora la usé como seis meses me gustó también y contribuía principalmente con la parte de los foros respondiendo preguntas de personas que estaban empezando en Linux y que tenían dudas de cómo hacer ciertas cosas y una vez un compañero me dijo que había una distribución muy difícil de usar que se llamaba Arch Linux y yo dije pues cómo va a ser difícil y la intenté instalar y que no tenía instalador me costó trabajo en ese momento porque yo no sabía cómo funcionaba pero me acabó gustando mucho porque al final del día tenía lo que yo buscaba de una distribución de Linux que era mucha simplicidad y mucho minimalismo y con Arch Linux fue la primera vez que empecé a contribuir de una manera que no era haciendo nada más preguntas y respuestas en foros que es una contribución comunitaria sino empecé a contribuir ya en otros aspectos y un día este Santiago me escribió por Twitter y me hizo una invitación al equipo de seguridad la cual le agradezco mucho y básicamente fue así como empecé ahorita pues no nada más contribuy a Arch mantengo varios paquetes de Linux como no sé si conozcan el interno del criterio de i3 yo lo uso y ayuda a mantener este paquete es para la barra de i3 principalmente hago revisiones de código ahí le doy feedback a las personas que quieren contribuir consejos para que mejoren el código y suban las pull requests y las mezclo a la rama principal del proyecto y también colaboro con IMAX he contribuido a varios paquetes de IMAX que están escritos en LISP y pues creo que creo que ya sería todo le cedo la palabra a Santiago gracias Andrea sí no me acuerdo cómo pasó eso en Twitter pero también me acuerdo que Shibumi hablaba hablaba contigo y hablaban de seguridad sí eso de hecho estuvo muy bonito porque Christian Revischke que es uno de los contribuidores de Arch es alemán también es trusted user y este con él empecé a hablar hace muchos años de Arch Linux hablábamos mucho de seguridad hablábamos de Go hablábamos de programación en general él también trabaja como Site Relayability Engineer nada más que él vive en Alemania y nos llevamos bastante bien o sea no lo conozco en persona pero puedo decir que somos buenos amigos ¿no? y este sí también con Shibumi también me ha ayudado bastante sí me acuerdo que de ahí fue de hablé con Shibumi un poco fue como de necesitamos más gente en seguridad y bueno Andrea está ahí y a ver si quiere más o menos así pasó de mi lado de por mi parte yo también tuve una experiencia parecida yo empecé utilizando Debian y alguna vez tenía que actualizar mi G-Liv-C porque estaba compilando algo y no sé que le puse a AppCap que me reinstaló G-Liv-C y se murió toda la distro y tuve que reinstalar tercero y dije esto no está bien y por un tiempo fue un poquito intenso y decidí hacer Linux from scratch y yo compilaba todo y lo instalaba en una máquina y luego tenía como ni siquiera era un ISO era un sistema un sistema raíz que luego copiaba yo en el disco y ya tenía bootloader y todo y por un tiempo yo sentía que valía la pena pero luego me di cuenta que en realidad estaba haciendo yo mi propia distro y que me tomaba demasiado tiempo y un un par de gente de Arch Linux me dijeron bueno y si estás haciendo todo esto ¿por qué no solo lo haces con nosotros? y no es que me invitaron a trabajar en Arch Linux sino más bien empecé a hablar un poco con ellos empecé a estar en el canal de IRC tratando de ayudar con dudas y preguntas y y un poco con paquetes de UR y eventualmente se empezó el equipo de seguridad y yo dije bueno ¿cómo puedo ayudar? a mí me interesa mucho la seguridad en ese tiempo y estamos tratando de mantener o bueno empezar a desarrollar más semblanza de lo que es un equipo de seguridad en la distro cuando todo esto era relativamente nuevo ¿no? ahí este Levente que es ahora el el la palabra no es director estoy buscando la palabra en español pero bueno informalmente manda más el líder el líder sí gracias de Arch Linux él fue el que empezó el equipo de seguridad y bueno poco a poco empezamos a colaborar y y bueno empezamos proyectos como el Security Tracker empezamos proyectos como los compilation flags para definir una una serie de banderas de compilación seguras ¿no? hay un usuario que de hecho no era parte del equipo pero estaba trabajando mucho con nosotros hizo toda una herramienta para checar cuánto costaba poner protecciones en el stack por ejemplo o cuánto costaba en cuestiones de de qué tan lento se hacía el programa si le poníamos este F-Stack Protector Strong o si le poníamos o si le poníamos ASLR y pues por el estilo banderas de seguridad no son gratis vamos a ver de qué manera podemos hacer que todos nuestros estén relativamente seguros sin que la distancia se haga lenta ¿no? y y bueno acabé haciendo eso creo que parte de lo que pasa eventualmente cuando colaboras mucho con el equipo te das cuenta que también puedes ayudar este manteniendo paquetería o si encuentras un bug en Pac-Man les puedes mandar un parche y poco a poco ¿no? este creo que parte de parte de la de la de la primera barrera para contribuir es entender cómo funcionan las cosas y encontrar maneras en las que las cosas pueden estar mejor ¿no? y creo que eso solo se logra cuando estás ahí y tienes tienes tiempo de escuchar y ver cómo están funcionando las cosas ahora bueno ya un poquito hablando de quiénes somos pensamos compartir un poco de cómo era nuestro día a día en diferentes roles de ArtClinux creo que aquí tal vez lo que da la pena es compartir nuestra pantalla y enseñar un poquito de qué se trata nuestro trabajo la idea de esto es que también tengan una idea de qué son las habilidades que se tienen que desarrollar y más o menos que lo que tienes que saber si quisieras en algún punto llegar a ser no sé un Tosted User o un Developer o un Block Wrangler etcétera 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 creo que primero la Tester entonces le paso el micrófono a Jesús muy bien antes que nada me gustaría avisar que tuve problemas técnicos con mi computadora donde tengo ArtClinux así que voy a improvisar con una sesión remota con CCH a través de una Mac así que logré tener todo funcionando ¿cómo podemos fallar con ArtClinux en una plática de ArtClinux? pues tengo 4 GB de RAM y un Dual Core entonces no soporto la llamada me trabó te estoy molestando bueno por eso uso Ubuntu creo que lo voy a tener que dar stop share para que puedas compartir sí creo que sí ok ok entonces ahora vuelvo ok entonces mientras tal vez Andrea nos compartes Security y luego regresamos a Tester claro que sí este a ver si quieres nada más ¿podrías dejar de compartir? gracias y ok ¿ya pueden ver mi pantalla? vale supongo que ven unas mesitas ¿no? a ver ¿qué pasó? Marisela levantó la mano no sé si le pueden dar la palabra creo que tiene una pregunta la única pregunta que veo es sí pero pero sí también creo que hay una pregunta de la misma Miranda a la que ahorita llegamos en cuanto sí en cuanto acabamos ahorita con Security respondemos la de la mía no veo la de Marisela pero igual ahorita la checamos bueno esta primero que nada les voy a hablar sobre el equipo de seguridad al que Santiago probablemente me invitó y pues ¿qué hacemos en el equipo de seguridad? primero tenemos varias funciones la principal viene siendo estar al pendiente de los bugs más recientes que hay en los paquetes de Arch Linux y tenemos un canal en IRC para ello este es un cliente de IRC que se llama WeChat y tenemos aquí el canal de Arch Linux Security aquí en Arch Linux Security lo que solemos hacer es publicar una cosa que llamamos un advisory que un advisory viene siendo una descripción de un bug de seguridad que hay en algún paquete de Arch Linux y lo que hacemos es describir de Santiago acaba de mandar un saludo aquí en IRC dice hola chicos lo que hacemos en los advisory es hablar de la vulnerabilidad qué versión es vulnerable la severidad que tiene el estado y cómo puedes mitigarla porque eso es algo muy importante que no solamente reportemos la vulnerabilidad sino que la arreglemos como pueden ver aquí tenemos en déjenme su aumento el tamaño de la letra de este lado tenemos el Arch Linux Security Tracker bueno yo tengo una cuenta porque este es parte del equipo pero ustedes pueden acceder a ver los issues que tenemos aquí donde tenemos el CBI el paquete que es vulnerable la versión afectada y podemos entrar a ver por ejemplo vamos a ver el grupo y aquí vemos que hay una vulnerabilidad en Electron que es crítica y pues tiene todos estas CBI y acá viene una descripción de ellos acá por ejemplo vemos esta vulnerabilidad que se puede ejecutar de manera remota y es ejecución de código arbitrario de manera remota aquí tenemos una descripción que nos dice qué es lo que pasa con esta vulnerabilidad que es básicamente Iinvofer Overflow y también lo que hacemos es describir cómo se actualiza creo que está déjame ver si está group todavía no está arreglada y eso no es tema nuestro es tema de Electron sí es justo creo que esta es la de una que salió el martes una una en el engine de Chrome pero pero sí justo es una fea pero sí sí está fea crítica esta es crítica y sí o sea estos estos works por ejemplo son nosotros mantenemos el paquete de Electron pero nosotros no nos encargamos de actualizar Electron porque eso está fuera de nuestro alcance nosotros nos encargamos de empaquetar el paquete para Chinux para que las usuarias de Arch puedan disfrutar del paquete pero por ejemplo vamos a ver a Electron otra vez este acá tenemos otra vulnerabilidad de Electron es una access restriction bypass y acá tenemos el el problema ¿no? podemos ver aquí por ejemplo los advisories estos son los advisories pues más recientes que hay tenemos de todos los paquetes que tenemos como vienen siendo paquetes de fuentes hasta el mismo kernel de Linux por ejemplo acá una vulnerabilidad del kernel de Linux que fue del 18 de octubre acá lo que hacemos en el equipo de seguridad principalmente que es algo que con lo que yo he colaborado es escribir estos advisories descubrimos la seguridad la fecha los CBEs puedes dar por ejemplo clic aquí y te vaya a dar más información que es lo que les mostré en el issues de hace rato y describimos el paquete Linux de la versión ambiental es vulnerable y cómo lo puedes arreglar bueno la solución es muy sencilla tienes que actualizar a una versión diferente de Linux a la versión más reciente ¿por qué? porque los problemas ya se arreglaron en esta versión ¿qué más? por ejemplo esta la escribí yo esta es de Go y aquí por ejemplo aquí les hablo el problema es cross-site scripting en la versión Go 1.15.1 de Go y la solución es actualizar que por cierto en esa tú tuviste que hacer algo más que además describir el advisory ¿no? también tuviste que ayudarles a los bueno los empaquetadores a entender qué paquetes estaban afectados ¿no? porque a veces la mayoría afectan otros paquetes y tenemos que hacer todo un análisis de cómo de cómo esto sucede ¿no? creo que no fue con esto fue con una de criptografía de Go esta con la enxcripto esta vulnerabilidad por ejemplo y esto está bien interesante porque a mí me encanta Go pero algo que no me gusta es que solamente puedes hacer compilado estático y lo que implica esto es que tú compilas tus dependencias a un binario y eso está muy bueno para alguien que quiere por ejemplo lanzar su binario y no preocuparse por las dependencias pero para personas que mantenemos una distribución es muy complicado ¿por qué? porque todos los binarios todos los paquetes que tenemos que usan una dependencia tienen que ser actualizados cada que se actualiza una dependencia no podríamos por ejemplo como con paquetes de Python actualizar únicamente la biblioteca y los y los y los los demás paquetes van a leer la nueva biblioteca tenemos que volver a compilar todo lo cual es muy costoso y es muy tardado y eso es algo que no nos gusta mucho de Go entonces en esta este advisory lo escribí también yo y aquí tuve que hacer un listado que mandé acá al IRC de seguridad de todos los paquetes que se tenían que actualizar que eran no me acuerdo exactamente cuántos eran pero eran alrededor de 20 o 30 paquetes que mantenemos oficialmente que volvieron se tuvieron que volver a compilar y se tuvieron que volver a probar todos y se tuvieron que subir solamente por actualizar una dependencia ¿qué más les podría mostrar del advisory de seguridad? tenemos un mailing list al cual se pueden suscribir si ustedes buscan ArchNet mailing list aquí por ejemplo pueden suscribirse al de seguridad les recomiendo que se suscriban mandamos contenido de excelente calidad para que estén al tanto de las noticias más importantes del mundo de la seguridad informática de ArchLinux y pues aquí pueden dar clic meter su correo un nombre si ustedes lo desean y con esto les van a estar llegando los advisories cada que escribamos uno ¿qué más? Santiago ¿hay algo que quieras agregar del equipo de seguridad? estaba pensando que también parte de lo que nosotros tenemos que hacer es confirmar cuando la vulnerabilidad realmente nos afecta ¿no? porque a veces dicen bueno este paquete es vulnerable pero la manera en la que lo compilamos o lo configuramos realmente no lo afecta entonces a veces casi casi que tenemos que hackearnos a nosotros mismos para estar seguros de que el paquete realmente es vulnerable ¿no? eso es muy cierto de hecho por ejemplo en esta vulnerabilidad de Go muchas veces nos llegan vulnerabilidades y las personas que mantienen el paquete X dicen ya lo arreglé pero parte del equipo de seguridad parte de nuestras tareas es asegurarnos de que en verdad lo arreglaron entonces lo que hacemos es explorar el código fuente y buscar el commit en el cual se arregló eso aquí por ejemplo yo agrego el commit aquí abajito como una referencia del commit donde arreglan esta vulnerabilidad porque si no tenemos el código donde nos aseguramos de que realmente se arregló la vulnerabilidad no podemos estar seguras de que lo arreglaron y nuestras usuarias podrían estar siendo vulnerables a un ataque entonces siempre nos tenemos que asegurar de que realmente se haya arreglado tenemos que evaluar el código analizamos que esto realmente arregla el problema muchas veces también hacemos unas pruebas de concepto para validar que el problema ya no existe y pues ahí ya nos aseguramos de que si se arregló entonces tener el commit es algo muy importante y tratamos de arreglarlo siempre hay casos donde es muy complicado como con WebKit porque WebKit para empezar usa no usa Git usa SVN y es muy complicado explorar el código de SVN el primer creo que fue el primer advisory que escribí de hecho fue de WebKit y Remy es un miembro del equipo me dijo que si de favor podía agregar los commits le dije claro que sí y me puse a explorar el código de WebKit es muy complicado de explorar es un código muy grande tiene muchos commits al día y me costó mucho trabajo encontrar los commits donde se hicieron los cambios lamentablemente el equipo de WebKit no nos da la información de se arregló en tal commit y se hizo esto se hizo aquello solamente nos dicen que se arregló y esto nos complica un poco la tarea pero aún así es algo que hacemos porque queremos asegurarnos de que nuestros usuarios estén seguras sí se me había olvidado de eso de WebKit sí fue fue muchísimo trabajo me acuerdo y a cada rato WebKit tiene un buen de vulnerabilidades sí no creo que WebKit Flash Player son los más el Exxon también el Exxon tiene un buen de vulnerabilidades sí si Electron está empezando a entrar en el curso yo me acuerdo que Flash cuando yo empecé porque además era lo mismo como era código cerrado no había manera de saber a menos de que te tratabas de meter a la cocina tú también ¿no? sí ahí si es código cerrado pues tienes que hacer el desensamblado ¿no? y es bastante complicado leerlo porque no es tarea sencilla a diferencia de tener código fuente exacto vamos a agregar la lista de beneficios de del open source sí y pues ajá perdón Sanji adelante adelante bueno pueden unirse al canal IRC que es Archilinox Security and Freenode ahorita no hay mucha actividad de momento pero principalmente es porque yo creo que han de estar dormidos la mayoría porque están en Alemania entonces y los demás estamos presentando ¿no? ajá exactamente y los demás estamos presentando pero en general tenemos actividad aquí en los canales tenemos el canal principal de Archilinox aquí por ejemplo alguien está preguntando alguien tiene problemas con Firefox se traba de 3 a 5 segundos cada cierto tiempo tenemos los canales de los reproducible builds acá también bueno estos son canales de Go el canal de off topic es muy off topic así que entren bajo su propio riesgo y también están canales de GNU de GPG Haskell hay de todo en IRC la verdad es una herramienta muy bonita en la cual pueden comunicarse con personas de todo el mundo y de todos los intereses que se imaginen algo que creo que también me gustaría agregar es que tenemos un artículo en la wiki del equipo de seguridad de Archilinox déjate los enseño lamentablemente no está en español solamente está en inglés en portugués y en chino pero podríamos aprovechar las ICOS para traducir este artículo y que sea su primera contribución a chino claro vamos a llegar a eso va a estar padrísimo entonces tenemos aquí el artículo del equipo de seguridad donde pueden leer más de lo que hacemos nuestra misión cómo contribuir el procedimiento que seguimos y nuestros recursos ah una contribución por ejemplo que también dice el equipo de seguridad que es una contribución muy chiquita pero que aporta mucho valor es que cuando yo me quise suscribir a las mailing lists noté que la de enmap estaba mal porque antes había una mailing list que se llamaba la de full disclosure tuvieron un problema de copyright un tema medio complejo y dejaron de mantener la lista pero a esta lista de correo a mucha gente les gustaba entonces el equipo de enmap decidió tomarla y ahora la mantienen ellos entonces yo me di cuenta de esto y actualizé el enlace y esto es una manera muy sencilla en la que ustedes pueden contribuir al software libre y esta contribución que es editar un artículo de wiki es tan valiosa como quien edita el kernel de linux todas las contribuciones son igual de importantes entonces no se desanimen si no saben programar o si están empezando a programar pueden contribuir traduciendo documentación a otros idiomas y eso aporta mucho entonces pues esquiste el artículo creo que de mi parte sería todo no sé Sanji ¿quieres agregar algo más? no, no, no muchísimas gracias gracias a ustedes voy a dejar de compartir hablar de San Jesús sí ya estoy aquí vamos a ver si ya puedo a ver ok ¿pueden ver mi pantalla? sí ok, muy bien este como ya les había dicho yo tenía problemas técnicos para transmitir desde archerings pero ahorita inicié sesión con CCH entonces el día a día que yo tengo como testing es básicamente ejecutar sudo pacman su como todos los usuarios y las usuarias lo hacen entonces es aquí donde simplemente se descargan los paquetes que están en en el repositorio de testing ahorita solo para que vean lo que hay de diferente de una instalación normal parece que llegó una actualización entonces actualizo entonces bien aquí es en donde mi trabajo como tester es si en alguno de los dos paquetes me lanza un error yo tengo que ir a reportarlo ya sea a esta página que está aquí que es en 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 la sección de pacaje sync off que es básicamente dar el visto bueno de un paquete cuando está bien instalado pero en el caso de que cuando hay algún error tengo que ir aquí y ya sea borrar mi firma o ir a IRC y reportar decirles que no funciona exactamente y porque no funciona entonces es ahí donde este el trabajo de testing se hace entonces para todos aquellos que quieran empezar con testing que es una de las una de las tareas fáciles para que se puedan unir durante este fin de semana es activar el repositorio una vez que ya tengan instalado Archive activar el repositorio de testing y community testing entonces vamos a editar el archivo de configuración de pacman y nos vamos a ir hasta la sección donde se agregan los repositorios justo aquí tengo yo activado testing y community testing también puede activar multilip testing pero yo de momento no necesito paquetes que sean amigables con la librería de 32 bits entonces una vez que ya activé los repositorios de testing simplemente voy acá voy a realizar una actualización y ya me va a agarrar los repositorios de testing como están aquí entonces como parte de mi rutina es antes yo lo hacía a mano yo lo hacía es decir vamos a obtener la lista de los paquetes con pack list y de repositorio de testing ya me listaba los paquetes que tenía instalados de repositorio de testing entonces cuando yo obtenía esta lista yo iba directamente por ejemplo a este paquete el de dab y lo buscaba acá y una vez que lo buscaba que lo encontraba dejaba mi mi firma de bueno mi visto bueno no lo encontré bueno aquí está esta es la manera en que lo hacía en un principio ahora utilizo una herramienta que desarrolló uno de los integrantes del equipo de seguridad que se llama Yale yo uso ArchSignOff entonces cuando yo necesito esto simplemente automatiza todo este procedimiento de estar haciendo pack list testing y voy al sitio web y lo marco la firma aquí es básicamente hacer todo el trabajo por mí le pongo mi nombre de usuario mi contraseña aquí me dice oye aquí está este paquete de testing que vendría siendo el paquete que se llama LES que dice la fecha la fecha de instalación quién es el que está a cargo de este paquete los comentarios que se hacen al respecto si ya lo firmé yo y aquí no ha firmado voy a ponerle que sí y cuando un paquete se reporta como malo aparece esta advertencia entonces no no me permite dejar mi mi visto bueno o mi sign off entonces le digo que no y así sucesivamente con todos los paquetes para mí ha sido mucho más práctico porque así ya no tengo que abrir la página y marcarlos este manualmente entonces esto es una herramienta bastante bastante buena estáchame en Python bien vamos a firmar todos los paquetes que tengo aquí muy bien entonces ahí ya terminé con mi rutina este no sé qué más haría falta agregar Jesús nos compartes cuántas firmas necesita un paquete para pasarse a community y más o menos no sé cuéntanos una historia de has encontrado algún paquete malo o más o menos como las pruebas o ah sí claro pues básicamente se espera explícitamente que se que se reporten los errores del paquete no del proyecto como tal por ejemplo este un paquete vendía siendo el kernel de Linux hubo un error pero explícitamente del paquete no tienen en algunas ocasiones no tiene nada que ver con el con el código del kernel como tal es básicamente las configuraciones que se hicieron en el paquete de Linux entonces la manera en que un paquete ya está listo para distribuirse es cuando tiene dos o más firmas dos o más signos entonces cuando ya un developer o alguien que está manteniendo el paquete ve que efectivamente ya tiene más de dos firmas ya procede a distribuirlo a todos los usuarios entonces ese es el panel que se puede visualizar para el equipo de testing en donde yo voy viendo todos los paquetes que yo tengo instalados entonces esto es bastante práctico yo he leído comentarios sobre algunos en Reddit y en los foros que oigan ¿y por qué no automatizan esto? ¿por qué no utilizan herramientas de CI o CD? la razón por la cual desde mi experiencia yo he visto que no se implementa así es porque este software esos paquetes se distribuyen a los usuarios entonces ¿qué mejor manera de asegurarse que el paquete funciona para el usuario que los mismos usuarios te digan que si funciona o no funciona? entonces es más que nada recordar esta parte humana del sistema para poder estar poniéndonos ya sea en contacto para cuando algo salga mal o cuando todo sucedió de una manera que nos espera generalmente cuando un paquete se instala erróneamente automáticamente Pacman dice en letras rojas error pero ahorita no he tenido no he experimentado ningún error desde hace tiempo pero cuando sucede me sucedió una vez con Linux y lo reporté en IRC le dije oigan encontré este error del kernel que no se me podía instalar y yo lo que tenía que hacer era es que tienes que instalar actualizar esta utilidad de Linux entonces es ahí cuando ya se ponen se les comunica que el paquete se instaló mal porque se tiene que hacer x o y cosas entonces es ahí donde ya empiezan a tomar acción para hacer para hacer la resolución del problema lo más rápido posible entonces una de las cosas que admiro de Actions es que desde que sale el kernel de Linux 30 minutos después ya está listo para testing entonces es algo que es algo que me sorprende a mí que dices oye si esto acaba de salir como consideras que esto es un paquete estable eso es algo de las cosas que realmente disfruto de porque pues obtenemos el software apenas sale también yo solía ser un usuario de Gnome y la misma situación que lo instalaba y ayudaba a decir si funcionó o no funcionó la distribución del paquete ya se distribuía en cuestión de dos días entonces es algo para mí que se me hace increíble y es una parte crítica porque está de intermediar entre los usuarios y los developers entonces es es un rol muy importante para aquellos que tienen interés de involucrarse que consideren como primer paso unirse al equipo de testing porque ahí van van a conocer todo esto que se requiere y simplemente se van a conocer entre los demás como es como yo lo veo como el primer paso para involucrarse en Arch porque ya entonces está el repositor de usuarios está la documentación y están los diferentes y están los numerosos roles que hay en Arch entonces yo creo que con eso Jesús hay una pregunta de Enrique G que pregunta ¿qué pasa si nadie firma un paquete porque nadie lo ha dado el visto bueno? y es una muy buena pregunta esa es una excelente pregunta a mí me pasó con un paquete de Java que llevaba desde creo que está por aquí todavía que lleva desde 2019 de noviembre que nada más tenía mi firma entonces quiero pensar que ya la toma de decisión ahí es ya del developer si el developer o la persona responsable del paquete no ve que tiene signos suficientes simplemente ahí se queda a la espera entonces pero muchas veces es de que se deja ahí pasa el tiempo 2020 2021 y este paquete sigue ahí creo que era Java OpenFX me parece déjenme buscarlo a ver si apaló por aquí porque nada más tenía mi firma yo solía para un proyecto de la universidad yo necesitaba ese paquete pero lo que yo he visto es que cuando no tiene los suficientes signos simplemente se deja a la espera de que tenga los suficientes signos para que se distribuya exacto sí justo por ejemplo a mi lado cuando hago un paquete por ejemplo yo mantengo NetBeans que en mi más opinión más personal es un paquete que tiene muchísimos problemas y yo no uso mucho NetBeans entonces necesito que los usuarios lo traten de usar pero algo que a veces pasa es que nadie lo está usando en testing y lo dejo yo mi política personal es vamos a ponerlo en testing por dos semanas máximo y si en dos semanas no ha habido le voy a pedir a alguien personalmente que haga test y si él le pudo dar test entonces lo voy a mover a los puestos principales porque también a veces hay gente que usuarios que se molestan que dicen oye estoy esperando tanto tiempo me gustaría este me gustaría usar el nuevo paquete hay otra pregunta que dice tiene el mismo valor el testing en máquina virtual no sé si quieras comentar Jesús generalmente sí pero el testing está pensado para el kernel entonces lo que se espera es de que lo tengas instalado en tu máquina local para que nos ayudes principalmente al kernel pero se puede hacer con la mayoría de los paquetes yo no he visto ningún problema pero la prioridad para testing es el kernel y todos los paquetes que estén en core que en la mayoría de los casos vendría siendo a veces git o beam o go o python entonces eso ya vendría siendo un poco más pensado para el kernel sí y yo quisiera agregar que si lo este si lo haces este si estás haciendo el testing en una máquina virtual porque no quiera romper tu sistema así se entiende perfectamente pero hay veces que si no puedes hacer si no puedes estar seguro de que de que estás probando el paquete parte de lo que pasa es que por ejemplo cuando estás hablando de TensorFlow o de librerías para Machine Learning muchos de los errores que salen es de cómo este cómo se le cómo es que funciona no sé TensorFlow en tal tarjeta de video o cómo es que funciona en el kernel en el nuevo procesador de AMD que acaba de salir y no necesitas tener como equipo raro sino a veces también puede ser de oye tengo una computadora que sé que nadie más tiene y el hecho de que estás corriendo el kernel y el kernel funciona en esa computadora entonces nos da mucha seguridad de que esto está funcionando si haces el testing en una máquina virtual en algunas cosas va a servir y en otras cosas como es un procesador virtual es una tarjeta de video virtual entonces no nos da mucha información que haya funcionado en la máquina virtual ¿puedo contribuir si no usar Arch? sí depende de lo que quieras contribuir por ejemplo hay desarrolladores que utilizan no sé Pac-Man en otras distribuciones que tienen y siguen ayudándonos con Pac-Man o por ejemplo hay gente que utiliza no sé tiene una máquina de día a día que puede ser una Mac y siguen no sé checando y manteniéndose al tanto de las vulnerabilidades y cuando encuentran que puede afectar a Arch entonces van en la prueba en una máquina de Arch o simplemente avisando o por ejemplo simplemente no sé leyendo el wiki o hablando con la comunidad no sé al final del día creo que hay muchas maneras de pertenecer a la comunidad no necesariamente significan que seas una persona que utiliza Arch y Arch nada más perdón si lo que yo iba a mencionar es de que la wiki es la parte más importante del proyecto porque yo he visto y varios compañeros de la universidad me han hecho comentarios de que oye yo uso Ubuntu y encontré un artículo de la wiki de Arch que me funcionó o también usuarios de Debian o de Gentoo o de Gentoo que también dicen oye la wiki de Arch me ayudó para esto y yo uso tal distribución entonces yo pienso que si tú quieres contribuir sin usar Arch ese es el punto de contacto ideal para ello porque ayudas así como ayudas tanto la wiki de Arch ayudas a todos los usuarios de Linux como tal André tú quieres agregar algo ¿no? sí es lo mismo que decimos que pueden contribuir a la wiki desde cualquier distribución sí hay una prueba por ahí que gente de la comunidad dice que Arch es una wiki con un sistema operativo pero sí bueno seguimos sí ahora bien para aquellos que quieran unirse al equipo de testing está esta página de la wiki que es este involucrarse en el equipo de Arch aquí explica más o menos lo que se tiene que hacer que es básicamente lo que ya les mostré que es básicamente agregar los repositores de testing o community testing en el archivo de pacman.com en su instalación de Arch y le mandan un mensaje a Florian mejor conocido como BlueWine es ahí donde le piden oye quiero hacer testing quiero ser tester entonces él va a crear tu cuenta para la página de Arch para que puedas hacer respectivamente los signos y ahí ya puedas comenzar a ayudar en el equipo de testing es así de simple entonces es aquí creo que aquí está toda la información de BlueWine lo voy a mostrar rápidamente yo le mandé mail a esta dirección hace tres años si mal no recuerdo entonces es ahí donde yo le contacté oye vi esto en la wiki me gustaría ayudar perfecto muchas gracias por tu interés y ya me ya me creó mis credenciales para acceder al sitio y a partir de ahí ya comencé con todo esto de signo hay otra pregunta en el chat Jesús que dice es Rodolfo Martínez Vega y dice ¿es posible hacer el testing de los paquetes en una distribución basada en Arch como Manjara o tendría que hacer en Arch bueno eso sí es una pregunta interesante bueno desde mi experiencia se podría hacer pero no sé si ustedes chicos me podrían ayudar con esto pero este el equipo de testing de Arch está enfocado más que nada para los paquetes de Arch porque si mal no recuerdo yo no uso Manjaro Manjaro modifica los paquetes o no sé si hace alguna manera diferente que lo hace de Arch justo y de hecho parte del problema es que a veces lo modifican y de maneras que no son inmediatamente obvias entonces lo que pasa es que si tu paquete de Arch funciona pero lo estás instalando en Manjaro y Manjaro tiene otra paquetería igual el paquete sigue siendo el paquete de Arch pero las dependencias y la manera en la que trabajan entre ellas puede dar problemas usualmente eso agrega más ruido que ayuda y a veces es es a veces obvio cuando cuando un paquete no funciona y no sé le decimos a ver el log o así y nos vamos a contar que es Manjaro es como bueno es muy difícil saber entonces si el problema es Manjaro o es Arch o es la manera en la que interactúan entre los dos de hecho por un tiempo también la manera en la que manejábamos paquetería de seguridad tenía el mismo problema ellos asumían que porque nuestro equipo de seguridad analizaba paquetes de Arch entonces ellos podían asumir que las vulnerabilidades que encontrábamos se aplicaban en su paquetería pero no es así y bueno es un derivativo y tiene su propia filosofía pero y hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo pero si es un poco un poco este caprichoso y a veces es este un poquito complicado entender las diferencias muy sutiles entre los dos si entonces este pues yo pienso que la manera más el equipo de testing está pensado en el testing más que nada entonces podrías ayudarnos con wiki ya no sé qué más agregar perdón no te preocupes este seguimos no voy a darle share y estamos de vuelta bueno y último ejemplo quería yo hacer trusted user que es uno de los roles que tomo básicamente mi trabajo es este encargarme de migrar paquetes de ahora community de mantener los paquetes de community y de tratar de arreglar walks en paquetes de community y a veces encargarme de spam o ayudar con el mailing list entonces sí usualmente lo que yo hago es lo que me toma más tiempo de mi rol como trusted user es trabajar en community y voy a cambiar el share a ven una terminal sí 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 es un terminal grande ven mucho texto mucho texto sí buenísimo ok básicamente lo que yo hago todas las noches todas las noches a las 10 y todas las mañanas a las 9 es yo hice escribir un par de scripts usando la librería que se llama URL Watch que se encarga de checar los repositorios de los paquetes que yo mantengo en el en community por ejemplo se utiliza Signal estoy checando todo el tiempo si hay un nuevo tag por ejemplo aquí esto creo que fue el miércoles 2 de septiembre salió 1.351 pero por ejemplo ayer se actualizó un paquete de AUR que no he que no he hecho la oportunidad a community y básicamente con esto yo me voy dando cuenta de cuáles son los paquetes que tengo que caracterizar esta lista esta es la lista vieja no esta es la lista nueva estoy en el año ok ok ahora tengo yo una serie de básicamente de package fields de paquetes que yo mantengo por ejemplo yo mantengo container d container tiff yo mantengo git lfs mantengo netbees como ya mencioné algunas librerías de python por algún por alguna razón hay un juego que tuve que arreglar un bug que se llama sour braten hace muchos años que ahí lo tengo me tomó como muchos días este hacer lo que corriera en las nuevas en los nuevos versiones de los paquetes pero pero bueno de hecho sé que netbees y en parte porque sabía que íbamos a estar aquí se actualizó a 12.1 hace un par de días entonces básicamente yo mantengo este archivo que se llama package build es lo mismo que ustedes ven en el aor pero en él este pero en él están todas las instrucciones para instalar y si yo hice bien mi trabajo de mantenimiento y todo está y todo está documentado de buena manera entonces yo puedo cambiar este valor puedo hacer un trigger de un build y empezar a compilar netbees ¿no? netbees es un paquete grande entonces les voy contando en lo que se descarga y se compila y de hecho deja veo si tenemos suficiente porque luego luego lo que pasa con netbees es que necesitas como 20 gigas para compilar algo que causa 500 megas aquí lo que hice fue un trigger del build que básicamente va a descargar el código puente de netbeams lo va a configurar de la manera en la que se configura para liberarlo en arch y luego creo que nos dio un gato por libre muy probablemente muy probablemente algo que pasa mucho con la gente de Apache es que cambian la gente que hace el release y no voy a hacer el paquete ahorita porque no quiero hacer un empaquetamiento en el que no estoy seguro de que de que el paquete esté bien pero podemos escoger otro paquete y lo podemos actualizar sin que sin realmente actualizarlo ¿no? por ejemplo yo sé que Python Green se actualizó hace poco aunque yo no lo actualicé se actualizó la versión 4.23 voy a hacer un trigger de un build que es otra vez lo mismo que estábamos viendo para NetBeans ah sí es cierto ok escogí otro paquete en el que la gente cambió la llave el gpg del upstream vamos a ver este lo actualizas hace poquito básicamente es una fuente es la fuente que estamos viendo en la terminal ahorita es una fuente que se ve ahí bien básicamente descargo las fuentes las empaqueto en un paquete de Arch lo comprimo y luego lo mandaría a los servidores de la paquetería nosotros tenemos un servidor para compilar que se llama Dragon y luego también tenemos bueno todo esto funcionó pero me está regañando porque no actualizamos el paquete porque es el mismo pero bueno tenemos un servidor que se llama Dragon que se encarga de compilar y luego tenemos una serie de servidores que son los que se encargan de distribuir la paquetería entonces usualmente nosotros compilamos en Dragon luego firmamos el paquete y luego lo mandamos a la distribución cuando lo mandamos a la distribución luego nos metemos al servidor de la distribución en este caso por ejemplo nos mandó a Gemini que es otro servidor en donde está la paquetería y aquí es donde yo hago el release utilizamos un script que se llama Community Idiotic para actualizar la base de datos o Community Testing si estoy mandando Testing lo hago en Community Testing ahorita lo voy a correr lo más probable que pase es que me diga que no está bien o más bien que no hay nada no hay nada no pasó nada si yo hubiera mandado un paquete nuevo a la base de datos me hubiera avisado que ahora el paquete está disponible voy a cambiar de Share creo que más bien voy a darle Share a todo mi escritorio y van a ver todo si todo ok otra manera en la que me entero por ejemplo me comunico con los usuarios es a través del sitio web tengo una tengo una llave no sé si la ven aquí esta llave al lado de Herminian esta es donde yo tengo mi llave gpg para firmar y para encriptar las contraseñas relacionadas con AdSinox es una Nitro Key lo utilizo básicamente solo para mantener los datos confidenciales relacionados con la distro tengo aquí yo igual que por ejemplo Jesús nos mostró el dashboard para ver los signups aquí yo por ejemplo me entero si algo que ha subido lo han aprobado y también tengo aquí un dashboard en el que la gente me dice por ejemplo actualiza NetBeans por ejemplo actualiza Electrum por ejemplo actualiza Diffoscope esto de estos tres yo sé que los primeros dos no los puedo actualizar hasta que yo arregle un problema en el código fuente que eso es también parte de como se cruzan las líneas entre el proyecto de Arch Linux y por ejemplo el proyecto de Reproducible Builds que son los que mantienen Diffoscope porque yo sé que su código no funciona en nuestra en nuestra versión de ciertas librerías porque ellos solamente lo hacen con Debian entonces les tenemos que mandar un parche para que la versión 161 funcione y entonces nosotros lo podamos empaquetar para los usuarios esto es un poquito diferente a lo que hace Debian porque Debian usualmente y digo Debian como ejemplo porque es un anistro popular Debian lo que usualmente haría es ellos mantendrían su propio parche y eso les permite a veces sacar nuevas versiones o hacer cambios que son específicos a Debian nosotros lo que tratamos de hacer es contribuir al proyecto fuente y encargarnos de que su código funcione en todas las distors eso a veces es un poquito más tardado pero también es una gran manera de colaborar con diferentes proyectos open source y bueno el código libre y de conocer gente en la iniciativa Sanji una pregunta ¿crees que pudieras de favor hacer un poquito más grande el tamaño de la fuente? Sí, sí claro perdón gracias así buenísimo así está perfecto gracias sí y justo estamos viendo que aquí hay como artifacting no sé si lo vean igual y no pero también estoy en testing y creo que el nuevo driver de AMD está como rarito sobre todo con Chromium que utiliza mucha aceleración con tarjeta de video pero bueno esa es una cosa otra cosa que nosotros hacemos mucho como trusted users y también como como packagers es este hacemos este tipo de slam and to do list que es como por ejemplo lo que hizo Andrea con el con la librería de Go puede decir todos los desarrolladores toda la toda la gente de la comunidad que está empaquetando tienen que encargarse de checar que su paquete no tenga esta dependencia o es más o al revés decimos tu paquete tiene una dependencia encárgate de actualizarlo para que esta dependencia no tenga este problema ¿no? por ejemplo uno que yo hice hace hace un poquito de tiempo que ya está a punto de acabarse es que la manera en la que se mantiene Perl en Arch Linux tenía problemas porque OpenSSL hace muchos años dependía de Perl y lo que pasó es que la gente de OpenSSL actualizó su código para no necesitar Perl y nosotros no actualizamos esto y lo que acaba pasando cuando pasa algo así es que nosotros podemos hacer que tu distribución use menos espacio en disco porque tal vez no necesitas Perl la única razón por la que tienes Perl es porque estabas utilizando OpenSSL entonces tenemos que hacer como una investigación a profundidad de cuáles son los paquetes que porque dependían de OpenSSL dependían de Perl pero ya no dependen de Perl entonces tenemos que hacer una revaluación de todos ellos esto de hecho acabó siendo un proyecto de Release Engineering porque era una de las razones por la que la imagen de Arch Linux para Docker era bastante más grande de lo que nosotros queríamos y como verán ya estamos casi listos fue bastante trabajo pero bueno fue un trabajo como de toda la comunidad cada quien checando creo que solo falta este paquete que espero que yo no mantenga por un segundo dije si solo falta ese paquete y es mío me voy a sentir súper mal en cadena nacional pero no este pero bueno no también este no este de hecho ya se completó por ejemplo aquí lo que pasó es que el desarrollador dijo sabes que en vez de pelarnos con este paquete lo vamos a mover al AOR que era más o menos lo que comentaba Jesús como trusted users nosotros también nos encargamos de cuando un paquete es extremadamente popular hablar con la gente que lo mantiene en el AOR ahorita vamos a hablar de lo que es el AOR y moverlo al community repository entonces nosotros nos encargamos de que tenga buenos estándares de calidad nos encargamos de mantener este mantenerlo actualizado de asegurarnos de que no hay bugs y cuestiones por el estilo y pues sí hablando del AOR yo creo que también es buen momento para hablar del AOR aunque voy a depender un poquito de eso sí Andrea porque creo que Andrea mantiene muchísimos paquetes del AOR yo como persona en el AOR si ven los artefactos ahí gráficos o no sí voy a hacer no sé quién mantenga el driver pero voy a hacer este este el AOR el AOR es un dashboard parecido y creo que parte de eso es intencional es que nos da la oportunidad de como imaginarnos que somos un trusted user y entonces tienes como tu propio dashboard que te dice cuáles son tus paquetes si alguien te dijo que lo necesitas actualizar si alguien te dijo que necesitas hacer algún cambio bueno de hecho de hecho esto es un es algo de trusted user en el menú de trusted user a mí nos toca ver cosas en las que se votan como comunidad de este como comunidad de trusted user y también este somos la gente que está todo el día checando cuando dices oye quiero que quiero adoptar este paquete como le hago y entonces nosotros nos ponemos a investigar no sé THP unit ya pasó suficiente tiempo este no sé la persona que nos lo está pidiendo cuánto tiempo lleva pidiéndolo la persona ha respondido a los comentarios eso a veces es un poquito cansado porque también como que tiene un poco al drama la gente se genera una conexión emocional con sus paquetes y a veces es como de gente que se los quiere quitar porque no sé se siente que son mejores y estás como no cálmense todo está bien es un paquete este por qué no son como maintainers y cosas por el estilo pero eso es más o menos la idea también a veces nos encargamos de spam de como como decían las diapositivas algo que pasa mucho es que como esta es una plataforma abierta el IOR es abierto a cualquier persona que quiera este que quiera contribuir también cualquier persona puede hacer una cuenta y luego nos pasa no sé conoce chicas en tu área y hay una liga súper súper oscura y este o no sé hay gente que también trata de adoptar paquetes para instalarles malware que también es como otro problema en el que nosotros nos tenemos que encargar había una pregunta en el chat que no respondí porque íbamos a llegar al IOR pero básicamente como esto es esto es parecido a GitHub o a Sourceforge en el que tú ves el código y bueno ya es de ti decidir si confías en él ¿no? es como y no es como GitHub porque también es como una comunidad más especializada y entonces tú puedes también como empezar a conocer gente que mantiene paquetes en los que confías hay gente no sé por ejemplo Andrea que es parte del equipo de seguridad ella mantiene paquetes y tú sabes que Andrea no nos quiere hackear ¿verdad Andrea? entonces tú puedes confiar en sus paquetes un poquito más ¿no? pero al final del día ahí la responsabilidad es tuya como equipo de seguridad podemos garantizar que los paquetes en el IOR son seguros pero pero te podemos dar nuestra mejor promesa que estamos trabajando muy duro para mantener los paquetes en los opositorios este de Community Extra y Core bastante seguros ¿no? no sé si quieran agregar algo del IOR Andrea Jesús creo que ese es como un tema bastante importante sí de hecho a mí me gustaría agregar la importancia del IOR entonces principalmente porque tanto los developers como los maintainers de algunos paquetes tienen mucho trabajo como ya pudieron apreciar a Santiago es mucho trabajo a veces es difícil estar agregando nuevos paquetes entonces lo que ofrece el IOR es ok tú quieres este paquete qué te parece si de tu parte nos ayudas a crearlo y cuando obtenga cierta popularidad ya lo migramos y nos hacemos responsables de ello entonces es algo así como un ayúdame a ayudarte el IOR por desde el aspecto de los developers que este principalmente cumple esa función de que llega un momento en el que oigan ya sale una versión de por ejemplo Signal o Whatsapp o Telegraph algunos developers están tan enfocados en sus responsabilidades como de acuerdo a su rol que no es nativo para ello entonces es ahí donde es la oportunidad de algunos usuarios de Archibald donde dicen yo podría hacerme cargo de ellos entonces leo la documentación de cómo construyó y a partir de ahí empiezo a construir el paquete justo y de hecho eso es un súper punto porque creo que de mis mejores experiencias ha sido de repente digo ay no está este paquete y lo necesito yo y pues voy a hacerle el servicio a la comunidad de empezarla a mantener y luego digo voy a checarle UR a ver que hay y justo encuentro que alguien ya le dedicó horas pensando y averiguando y cargándose de que funcione y usualmente lo que yo hago es les escribo un correo y les digo oye esto está buenísimo lo quiero adoptar y es más no te puedo decir de una sola vez en la que la gente no me diga gracias qué bueno esto es como lo que justo lo que quería que pasara que es que todo mi trabajo se reconozca y ahora yo no me tenga que encargar de mantenerlo actualizado sino más bien ya no puedo poner a pensar en alguna otra idea loca para meter al UR de hecho cuando estaba mostrándoles los package builds no sé si vieron pero estas líneas de aquí es gente con la que yo platiqué y por ejemplo en este caso había dos paquetes de la fuente en el UR y yo hablé con los dos y les dije oigan miren tú hiciste bien esto tú hiciste mal esto tú hiciste bien esto tú hiciste mal esto y lo que voy a hacer es los voy a combinar les voy a dar crédito a todos y los voy a poner en estos propósitos y eso es básicamente como la colaboración otra cosa bonita de esto es que al final del día cuando tú aplicas para hacer un TU necesitas básicamente dos cosas una de ellas es sponsors en el de TU por ejemplo yo por ejemplo Christian Revisque como que estuvo trabajando también en seguridad con Andrea hay bastantes pero ese es uno y lo otro que necesitarías es este paquetes en el UR que la gente vea que tienes el potencial para mantener de manera este adecuada y con paquetes de alta calidad cuando los movamos a Community porque algo que suele pasar es que cuando alguien se vuelve TU casi todos sus paquetes se mueven a Community porque ya estaban haciendo ese trabajo de todas maneras entonces si es como una buena una buena escalera para pensar en bueno quiero en algún momento hacer TU y lo quiero usar como rueditas de entrenamiento para este más o menos empezar a ayudar las cosas de hecho hay un par de herramientas como RUTILs que te dejan mantener tu propio repositorio y lo agregas a Pac-Man y todo y te encargas de compilarlo y de subir paquetes a tu propio repositorio como si fueras un TU y entonces de esa manera también puedes practicar y puedes ir llevando como todo este version tracking y todo este mantenimiento de paquetería de una manera como casi oficial inclusive puedes agregar tu propia llave al hearing de Pac-Man para que no tengas para que tengas que firmar tus propios paquetes y verificar llaves y como si fuera un paquete otra cosa que que vamos a hablar un poquito después es hay también servidores en los que por ejemplo un miembro de la comunidad firma paquetes para un repositorio local ¿no? por ejemplo pasa mucho en Archinux China que un par de desarrolladores de Arch que son chinos tienen el equipo de usuarios de Arch chino y tienen un repositorio que está firmado con las llaves de los desarrolladores de este grupo ¿no? que también son desarrolladores de Arch entonces te deja agregar el repositorio de una manera en la que tú puedes agregar más paquetes y si tú confías en ellos que en cierta manera ya confías en ellos puedes obtener más paquetes y la gente que es parte de esa comunidad también puede practicar un poco como es el proceso de ser un PU creo que con eso eso es básicamente todo lo que yo quería agregar para cómo es mi día a día es básicamente poner todo mi profesor a trabajar todo el día y todo el profesor de Dragon a trabajar todo el día y este y encargarme de que no haya bugs y con eso creo que podemos movernos a la siguiente parte de la presentación a menos de que Andrea tú quieras agregar algo del IOA solo me gustaría como mostrar un poquito del dashboard sí, sí, sí ya le pareció ok, gracias a ver sí, o sea nada más quería como mostrar un poco del dashboard que ya mostró Sanji pero algo que me parece como que muy bonito es que tenemos 64.961 paquetes de los cuales únicamente únicamente 7.299 están huérfanos esto quiere decir que tenemos 57.662 paquetes que están activamente mantenidos por alguien lo cual se me hace muy bonito siento que es un esfuerzo pues hermoso la verdad porque son muchas personas que están contribuyendo al software libre al open source entonces a mí me gusta esto se me hace algo muy lindo y los el IOR es muy parecido también a los ports de FreeBSD seguramente ya lo conocen pero es muy similar entonces si no conocen el IOR pero conocen los ports esto es bastante similar acá ellos por ejemplo tienen 32.000 ports y aquí tú puedes ver ellos tienen organizados y por ejemplo en developers vemos quién el paquete y quién lo está manteniendo por ejemplo aquí lo mantiene SVZ aquí lo mantiene ports de FreeBSD aquí lo mantiene una persona llamada Oliver y esto es similar entonces el IOR me encanta y hay una utilidad que bueno yo personalmente uso que se llama J que me gusta mucho y siento que me facilita mucho en instalar paquetes creo que se las se las recomendaría bastante si están pensando usar el IOR porque te permite hacer cosas supongamos que yo quiero instalar NetBeans yo escribo J NetBeans y aquí me muestro todos los paquetes de NetBeans que hay incluyendo los oficiales los oficiales siempre salen primero por ejemplo por aquí por ejemplo me da el Community y me da todas las opciones del IOR entonces supongamos que yo quiero NetBeans la plataforma en español de NetBeans lo único que tendría que hacer es escribir 14 y automáticamente voy a escribir el Package Build me va a decir qué dependencias quiero instalar porque me da cuatro opciones diferentes vamos a darle que la una no lo voy a instalar porque seguramente va a tardar mucho tiempo compilándolo o quién sabe igual es rápido vamos a intentar entonces instalar paquetes del IOR es algo bastante sencillo y es algo que no tienes en otras distribuciones o en otros sistemas operativos no con este nivel de sencillez aquí aquí se está instalando las dependencias el Package Build si yo quiero ver por ejemplo cómo está hecho el Package Build que es algo que pues se recomienda hacer que es NetBeans es por aquí en el IOR buscar el paquete y ver el Package Build lo voy a cancelar no lo voy a cancelar pero aquí pueden ver por ejemplo quién lo mantiene lo mantiene Jesús Jerez lo pueden escribir es de Archlinux Venezuela y un contribuidor es Alom Simoy ah no perdón quien me lo mantiene es Eduardo Parra Mazueco y los dos contribuidores son ellos dos entonces aquí pueden ver cómo está funcionando el Package Build como pueden ver es algo bastante sencillo en Archlinux no tenemos un una extensión de archivo para nuestros paquetes como tienen en Debian que tienen el .dev o en Fedora y Centodes que tienen el RPM aquí lo que tenemos es el el Package Build que en realidad son básicamente las instrucciones para crear el paquete y de eso sería todo lo que quería compartir el IOR buenísimo sí es buena perspectiva tener como los dos lados como contribuidor del IOR y yo que en cierta medida trato de encargarme que el IOR esté en paz y cuando hay algo popular ayudar a que se mueva a los repositorios de comunidad creo que con eso nos podemos mover a la siguiente parte ¿no? Diego no te escucho creo que estás en mi EPEP sí no estoy estoy como estamos en el lugar adecuado o estoy como en algún otro lugar ¿ven las diapositivas? sí sí las vemos sí sí lo que pues bueno lo último que queríamos platicar es un poquito tu futuro como contribuidor contribuidora usualmente creo que algo que pasa mucho es que hay mucha gente que realmente quiere dedicarle tiempo quiere ser parte de la comunidad de cualquier manera solo por el hecho de que de altruismo ¿no? de dar de ayudar un poquito de algo que estás utilizando y que te da mucha te da mucha ilusión ¿no? pero no se sabe no sabemos por dónde empezar creo que creo que estas son sugerencias que suenan bastante sencillas pero pero es como un poco a poco empezar desde cero e ir levantando como todas las herramientas y todos los este todos los elementos que necesitas para poder contribuir ¿no? el primero es conocer a la comunidad al final del día como como en el diagrama de las llaves todo esto es a través de conocer a la gente que está haciendo cosas y este entender más o menos cuál es su filosofía o cómo están tratando de de llevar a cabo ciertas tareas y también aprender de ellos ¿no? yo aprendí muchísimo del evento cuando estábamos hablando de manejar cuestiones de seguridad yo como soy un académico a veces no tengo una perspectiva tan práctica de las cosas y él era una persona que me decía no este nosotros en el en el mundo del open source manejamos las vulnerabilidades de esta manera ¿no? y son prácticas que me ayudaron muchísimo luego entender por qué tomamos ciertas decisiones y por qué por qué se pueden mejorar ¿no? Otra sugerencia es participar en un grupo local creo que creo que no sé si se han dado cuenta pero la mayoría de los este de los miembros del del equipo de Arch están en Alemania o en Francia o en China y y no es casualidad parte de lo que pasa es que esos esas comunidades tienen sus grupos locales que les ayudan que les ayudan un poquito a entender como cuáles son los primeros pasos y que les les dan sugerencias para herramientas y que les los introducen a otro a otras comunidades y los presentan les les ayudan a entender más o menos cómo funciona la comunidad y en un lugar en el que es un poquito más este más informal o un poquito como más seguro y bueno luego contribuye un proyecto no necesitas hacer un Torsted User o en el AUA por ejemplo el Wiki es un proyecto grandísimo y es uno en el que es muy fácil contribuir o en el foro ayudándole a la gente o abriendo un bot o traduciendo algo del Wiki o cuestiones por el estilo ¿no? Cuando tú curas a la comunidad te vas a conocer y cuando te vas a conocer la comunidad confía en ti y te da la oportunidad de trabajar en proyectos ¿no? Yo empecé el proyecto de las imágenes de Docker para Arch Linux y la manera en la que pasó fue que yo estaba trabajando con Docker y no teníamos imagen de Docker y conocía a la gente de Arch Linux y les dije oigan necesitamos arreglar esto ¿no? y como ya conocía a la gente adecuada fue como de voy a utilizar la oportunidad de que conozco la comunidad para llevar esto a cabo participé en un grupo local y utilízalo para crecer tus habilidades es si tú estás por ejemplo en Linux a Popan vas a aprender muchas cosas que te pueden ayudar a desarrollar tus habilidades para no sé por ejemplo escribir mejores package builds o vas a aprender que hay ciertas herramientas que te ayudan a mantener un repositorio privado y esas herramientas te van a ayudar a tener las habilidades que se necesitan para participar en un proyecto ya que tienes esas habilidades puedes contribuir a un proyecto y hay muchas maneras de contribuir entonces yo lo que sugiero es aprende las cosas que te apasionan y estoy casi seguro que estas estas cosas van a tener una utilidad en algún lugar de Arch Linux y bueno con eso quería hacer como un llamado a comenzar hoy pero también quería hacer un anuncio creo que ese anuncio tal vez lo debe hacer Andrea y Jesús no sé yo creo que Jesús podría ser sí perdón estoy estoy haciendo muchas estoy haciendo una configuración perdón como ya lo mencionó Santiago una de las cosas que más le agregan valor a una comunidad son las personas de un proyecto entonces así como ya hemos visto el ejemplo con Alemania con China y con Rusia que tienen la comunidad de Arch Linux para su propia región pues a mí me gustaría anunciar Arch Linux México como parte de nuestra comunidad de la región para poder ayudarnos entre nosotros y ponernos en el mapa de Arch Linux aquí desde México entonces este vamos a ejercer la función de comunidad para aquellas personas para hacer el punto de contacto con las personas que tienen el interés de ayudar a Arch Linux ayudar a involucrarse en Arch Linux ya sea tanto resolviendo las propiedades que aparezcan en el chat o en el foro o inclusive oye me gustaría unirme al testing o adoptar un paquete en el laur básicamente todo eso tener este punto de contacto para ir escalando dentro del proyecto y ayudar de manera colaborativa entre todos entonces es lo que buscamos con esta comunidad realmente el proyecto es parecido por haberlo comenzado con Santiago y con Andrea quienes le dieron también nos vamos a comunicar principalmente a través de IRC pero también vamos a tener el punto de contacto principal en un grupo de Telegram me parece también Twitter por ahí creo que Andrea nos ayudó a configurar una cuenta pero vamos a estar ahí ayudando a todas aquellas personas que quieran formar parte de Arch Linux entre nosotros mismos completamente español si de hecho es algo muy bonito porque hay un canal en IRC de Arch Linux en español pero es muy off topic y queremos como que algo que sea más centrado a México y porque nuestra intención principal es incrementar el número de desarrolladoras mexicanas para Arch Linux y ahorita estamos trabajando en varias cosas ¿puedo compartir pantalla? por favor por supuesto claro ok asumo que ya pueden ver mi pantalla aquí tenemos por ejemplo un canal de IRC que es Arch Linux MX como pueden ver aquí está Cero que según yo es Enrique que está ahorita en la charla y estamos aquí platicando en el IRC pero sabemos que IRC puede ser una barrera grande para personas que están empezando a contribuir entonces ahorita estamos trabajando en crear un bridge de Telegram e IRC para que las personas que no tengan IRC puedan también contribuir en este canal entonces si gustan pueden unirse aquí al IRC o pueden unirse también al canal de Arch Linux México que es a ver cómo se los enseño ya lo configuré es el grupo Arch Linux MX es la misma liga que te comparto si si lo dan aquí en Arch Linux MX les va a abrir el canal y también ya compramos el dominio de Arch Linux punto MX nuestra intención principal con eso bueno todavía no sabemos bien para qué vamos a usar el dominio pero ya lo compramos que es lo bueno y ya vamos a estar trabajando ahí en la página queremos hacer más eventos de este tipo porque ya hemos dado charlas antes de contribución a Arch los tres y de proyectos de software libre que tenemos Santiago tiene proyectos súper interesantes de open source como Intoto o The Ophite Framework y entonces queremos anunciar esta clase de cosas en el blog por ejemplo se va a dar una charla de Intoto en español sería muy interesante o se dará un taller de contribución de Arch Linux sería interesante y para eso queremos el bueno compramos el dominio y pueden unirse al canal de Telegram o al IRC que pronto van a estar enlazados ese es el primer proyecto que André está llevando que es nuestra infraestructura altamente automatizada con todas sus habilidades de SRA si de hecho todavía no está listo porque tuve unos problemas con Ansible a la hora de habilitar un demonio de SystemD todavía no sé cuál es el problema porque tengo el problema estoy trabajando en ello pero tenemos nuestra organización en GitHub de Arch Linux México acá estamos Santiago Jesús y yo y bueno tenemos acá el proyecto de Communication Gateway la idea con este proyecto es muy sencilla queremos simplemente tener el bridge de una manera automatizada para que nosotros lo podamos lanzar en cualquier momento pero que también otras comunidades pueden hacer uso de este proyecto porque encontramos que había proyectos de bridges pero no había alguna manera de lanzarlo automáticamente o sea de que se te creara la infraestructura y todo se configurara solito y tú ya tuvieras un bridge en segundos no habían proyectos para que tú configuraras tu servidor tú instalaras todo y configuraras tu bridge entonces teniéndolo automatizado está muy bonito porque lo hacemos una sola vez y lo podemos compartir con más comunidades también estamos trabajando aquí en nuestra página web ahorita los proyectos no están listos son work in progress pero pueden contribuir a ellos si así lo desean pueden mandar una full request todo es código abierto y creo que de mi parte sería todo ojalá se unan al IRC ya vi que se unen una persona Álvarez P me estaba preguntando cero hace ratito y creo que estaba bien responderle alguna vez por mencionar el tiempo que él ve que estamos todo el tiempo conectados me preguntó que cómo lo hacíamos quisiera con deja ver dónde está su pregunta acá pregunta pero veo que siempre están conectados al canal lo hacen dejando alguna compu conectada siempre y se conectan por SSH o algo así a esa compu para recibir los mensajes o cómo tienen configurada esa parte esta es una muy buena pregunta porque cuando yo empecé con el IRC me daba cuenta de que era muy diferente a cómo yo acostumbraba a las aplicaciones de mensajería modernas que tú por ejemplo te conectas a Whatsapp o te desconectas y tus mensajes siguen ahí o en Telegram pero en IRC no en IRC yo me conectaba y ya no tenía mis mensajes y dije ¿por qué pasa esto? me puse a investigar dije ah ok es que IRC funciona diferente entonces yo encontré que una manera de que yo pueda tener mis mensajes estar conectada siempre en IRC y no perder mensajes era tener una instancia con Timux que estuviera conectada que tuviera abierto IRC por ejemplo WeChat que es el cliente que yo uso o teniendo una herramienta llamada Bouncer yo uso un Bouncer que se llama ZNC que es muy buena es open source también y me gusta bastante porque básicamente lo que te permite ZNC se conecta a IRC por ti y tú te conectas al Bouncer y tú recibes los mensajes aquí explican cómo funciona en realidad es muy sencillo de montar también de hecho yo también lo automatice si alguien quiere montarse un Bouncer pueden usar este proyecto y pueden tener un Bouncer muy rápido ya tengo toda la infraestructura hecha el código de Ansible está medio feo tengo que hacer unos repactores ahí pero esto te monta un Bouncer en AWS usando el Free Tier entonces no pagas casi nada a mí me llega una cuenta de 7 centavos de dólar al mes más o menos del Bouncer entonces pueden aprovechar el Free Tier de AWS para tener su Bouncer ya tiene aquí vienen instrucciones de cómo funciona la infraestructura la creamos con Terraform tengo que actualizar la documentación pero algo que está muy cool es que ya está configurado SSH de manera automática para que tú te conectes y bueno tiene varias cosas como que te pide que cambies la contraseña la primera vez que te conectes por SSH usa tus llaves públicas y también te conectas usando un túnel usamos un túnel para acceder a la interfaz web de ZNS por motivos de seguridad entonces esta se me ocurrió que era como una de las maneras más fáciles de proteger la interfaz web que es un vector de ataque muy fuerte solamente te puedes conectar desde localhost entonces haces un túnel de SSH a esta instancia y yo desde mi local accedo a ZNS solamente desde esa instancia puedo está muy siento yo que está bueno el proyecto ojalá les guste y los siguientes pasos vienen siendo una herramienta de monitoreo como Grafana para tener las gráficas y ver qué está pasando también todo esto se puede automatizar y bueno creo que es todo no sé si hayan puesto algo más en el IRC ya respondió que muchas gracias Jesús se acaba de saludar y ojalá que se unan a los demás canales de ArchGinox que tenemos aquí como bueno tenemos varios el ambiente es muy muy bueno también hay canales de ZNS si tienen dudas entonces creo que pues ya es todo de mi lado está el canal de ArchGinox español es este de aquí también se pueden unir se habla en español obviamente y ya creo que es todo lo que quería comentarles una pregunta déjenme ver en el comentario creo que estaba en la sección de QEA dice Alejandro Maras ¿cómo me uno al IRC? este es nuevo para mí me gustaría ser parte de ArchGinox México me gustaría decirle a Alejandro que se une al grupo de Telegram ya que es el punto de contacto donde vamos a estar uniendo tanto el IRC como el grupo de Telegram así que en lo que te ayudamos a configurar el IRC unite al grupo de Telegram y ahí con gusto los vamos guiando para que vayan participando en el IRC voy a compartir pantalla igual para complementar lo que comentaste este acá mira como ya pueden ver la pantalla tenemos un artículo en la wiki en la cual hablamos de en español en la cual hablamos de los canales de IRC aquí clicamos este que bueno básicamente que es IRC mencionamos nuestro código de conducta que es muy importante y nuestros canales principales también hablamos de cómo te puedes registrar en IRC acá vienen los comandos entonces yo lo que te recomendaría es leer esto y los facts de Freenode para que tú sepas cómo crear una cuenta vas a necesitar también un cliente de IRC yo personalmente uso uno que se llama WeChat a mí me gusta muchísimo WeChat pero hay otro muy popular llamado IRC entonces te recomendaría leer el artículo de la wiki lo voy a poner en el chat y también el de Freenode y el enlace a WeChat estos son los canales que tenemos como pueden ver tenemos canales internacionales por ejemplo hay un canal de Costa Rica hay un canal de Finlandia de Venezuela entonces ahorita les pongo entre los enlaces me da risa que yo estoy en el canal de persa pero solo sé decir hola en persa pero soy la única persona de la comunidad que está ahí yo también estoy en el de China y el mismo caso que tú nada más llego y ni hao ¿qué tal? y luego ya lo preguntan algo no, no, no perdón pues sí y creo que con lo que queda el tiempo íbamos a trabajar con la gente aquí íbamos a no sé traducimos una página de wiki ¿qué hacemos? de hecho haciendo seguimiento a la documentación que nos mandaron nuestros amigos de CCOS es tener este espacio de dos días para ayudar a quienes tienen interés en involucrarse en Archimilux entonces nosotros vemos como el primer paso para estos dos días crearse una cuenta en la wiki en el foro en el book tracker y en el out a partir de ahí ya se van a ir documentando muy bien sobre qué hacer en cada rol y también está crearse al equipo de traducción al español mexicano ahí es donde nosotros vemos una oportunidad aprovechando los grupos de Telegram y RC donde nos coordinamos para estar traduciendo la documentación que vayamos encontrando que requiera trabajo entonces es ahí donde vamos a estar en el Telegram y también los voy a ayudar a unirse al equipo de testing que es básicamente editar su archivo de pacman.com y mandarle un mail a Blue Wine o a Florian para que les dé las credenciales para que se puedan unir al equipo de testing eso es lo que yo pienso que es lo que puede suceder en estos dos días también unirse al Bridge que viene siendo el grupo de Telegram y al IRC y empezar a adoptar paquetes en el AOR ahí vamos guiándoles muy bien que se necesita para conseguir un paquete de AOR etc. Sí, suena padrísimo pues empezamos ¿cuánto tiempo queda? perdón es que estoy en el uso de radio incorrecto entonces de mi lado parece que ya se acabó el tiempo pero creo que tenemos una hora media hora queda acaba las 8 pero podremos seguir los otros días o sea también o sea estaría bueno que se unieran al Telegram y al Slack de Zicos pero preferiría que todos estén al Telegram la razón de esto es que el próximo año van a haber otros talleres de Zicos entonces probablemente archiven el canal de Slack que tenemos de Arch Linux por eso sería mejor como que se unieran al Telegram y al IRC para seguir con los otros días exactamente pues buenísimo entonces utilizamos este espacio para preguntas ¿se imagina? yo creo que sí yo creo que es lo más viable ahorita usar preguntas y ya mañana y el viernes apoyar con el el sprint de contribución así es ¿qué? a ver compartir el enlace de Telegram ok la pregunta de ya respondimos Christopher Pinzón o no ya respondimos ¿qué es qué? perdón la pregunta de Christopher Pinzón de ¿qué determina qué paquete pase de la ORA a los repositores oficiales? no eso no hay dos puntos principales hay cuando Andrés estaba haciendo su dashboard había un valor que decía votos y popularidad básicamente para que un paquete se mueva de la ORA a los repositores oficiales necesita tener una popularidad del 1% o tener o que el TU lo considere fundamental para community y que tenga por lo menos 10 votos yo lo que he visto es que usualmente pasa lo segundo que es por ejemplo paso con Minikube por ejemplo que es una herramienta que mucha gente que está trabajando con Kubernetes es de necesito utilizar esta herramienta pero nadie votaba y era como de pero lo necesito entonces 10 personas se juntaron votaron por él y con 10 votos por lo menos no les dio el 1% de popularidad pero fue suficiente para que lo moviéramos al este lo moviéramos a community la otra cosa que se necesita es estar en buena calidad al final del día este es trabajo voluntario y si el paquete no es de buena calidad no está bien escrito eso significa que básicamente lo tenemos que reescribir nosotros no importa que tan popular sea no importa cuánta gente lo esté usando si está si está mal hecho es mucho más difícil que nosotros lo movamos porque realmente no lo vamos a mover vamos a adoptarlo desde el off stream otra vez no vamos a utilizar tu este tu package build esas son básicamente las dos cosas que yo que yo buscaría no es muy raro pero tampoco lo sugeriría de estar spameando a trusted users para que muevan los paquetes pero si me ha pasado que alguien escribe no sé en reddit y dice oigan este este paquete le he estado echando muchas ganas y veo que si está bien y que y que no sé está empezando a ser popular y no me refiero a que este no me refiero a que no tenga los votos o así o estoy viendo que en reddit la gente dice oigan sí por favor muévanlo los votos no van a estar en el AUR pero yo puedo hacer el 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 llamado de discreción y decir bueno este si esta gente se hubiera acordado de votar por favor voten en el AUR este paquete sería suficientemente popular para que yo lo moviera no esa es básicamente la respuesta no sé si si está bien si eso responde tu pregunta Christopher te imagino que sí buenísimo las digas en Slack Antonio Naya dice Andrea anda hackeando con sus paquetes de i3 o ya no sigues hackeando Andrea la verdad no le entendía su pregunta pero sí sigo hackeando la pregunta creativa de este de cuando yo hice la broma de que confío en tus paquetes en la UR pero tú le podrías poner un factor yo no sé no nada nada de eso en Arch Linux nunca les haría daño con mis paquetes pueden confiar en ellos y confiar en mí sí no ahí ahí no en otras cosas no les aseguro que no los voy a hackear QT o híjole no sé yo no y todo es auditable eso es cierto nos podemos dar cuenta ya se han dado cuenta cuando alguien trata de de pasarse de listo en los paquetes del IOR yo no yo utilizo librerías de GTK a veces pero en mi laptop de todos los días utilizo Exponad solo utilizo librerías si está en GTK porque no sé Firefox lo necesitaría así pues yo uso GTK pero yo no desarrollo aplicaciones gráficas casi todo lo que desarrollo en mi trabajo viene siendo herramientas CLI o cosas que que no se ven como principalmente herramientas para infraestructura y demás en las cuales no ocupamos una interfaz gráfica esto es una terminal no sabría decirte bien en un enfoque de desarrolladora cuál es mejor no tengo una respuesta a ello supongo que la respuesta como con cualquier cosa es pues depende y yo uso GTK pues no por alguna razón en particular creo que quizá lo uso simplemente porque es más común y muchas aplicaciones están hechas para GTK sí yo yo para estas cosas como que no soy tan fundamentalista y es de si si hace lo que necesito y no me da muchos dolores de cabeza lo uso y como dices Andrea casi siempre acabas con GTK instalado pero pero la puedes librar sin instalar Qt es este hay tantas cosas que utilizan GTK que utilizamos todos los días y hay cosas que puedes instalar la versión Qt si quieres pero pero igual y no creo que esa es la razón por la que uso GTK sí creo que yo también aunque también casi no me gustan las cosas gráficas casi todo lo que es CLI entonces creo que yo te podría dar mejores respuestas sin preguntas terminales editores de texto este esa clase de cosas este no yo de hecho las únicas herramientas gráficas que uso viene siendo pues Zoom mi navegador web que es Chromium Telegram y Slack fuera de eso todo lo que uso es CLI pura herramienta CLI este mi explorador de archivos es CLI este me la vivo en la terminal o sea justo yo soy así pero parte de lo que hago como tester es que tengo la computadora en la que le pongo como todas las cosas que imagino que el usuario promedio usa que es en la computadora a la que estoy hablando ahorita por cierto y luego tengo mi laptop en la que todo es CLI y no tengo DM y todo es con Exponab y obviamente DIMM pero luego me pasa que sobre todo acá cuando estoy dando clases en la universidad que luego alguien me pasa una computadora con Windows o así y como que siento que no sé usar eso y se siente un poco mal porque es como de no se utiliza un mouse y estoy dando clases de computación entonces también trato de mantener mi uso de computadoras normales un poquito actualizado también yo por ejemplo en el trabajo tengo que usar Mac que es lo que nos da la empresa y me cuesta mucho trabajo usar Mac porque no hay no hay entornos gestores de ventanas como hay en Linux ¿no? hay herramientas que simulan un gestor de ventanas pero la verdad son bastante primitivas y no tienen las características que tenemos como en i3 o en Xmona y a mí me cuesta mucho trabajo con Mac tengo que usar mucho el mouse hasta me compré un mouse para Mac antes no usaba mouse pero ya que me dieron la Mac me tuve que comprar un mouse y se me hace difícil pero pues ahí en la Mac lo único que hago es abrir IMac abrir Chromium y ya o sea ahí hago mi trabajo sí sí justo yo también me compré un mouse y es raro ¿no? es como tienes las manos aquí y raro la voz me queda ¿por qué? sí se me hace bien raro sobre todo porque mi teclado este es mi teclado que está bien bonito por cierto está bonito y está chiquitito entonces es muy práctico porque tengo todas las teclas a la mano y a mí me acomoda súper bien solamente usar el teclado pero con la Mac pues tengo que usar el mouse y se me hace muy raro o sea se me hace raro usar el mouse de hecho hasta va a sonar raro pero ya no me acordaba vi como o sea como el tema de mover las ventanas y demás como yo luego con el teclado con el mouse ya no me costó mucho trabajo hacerlo no justo justo es a mí es a mí lo que luego me sacaba de onda por eso luego es de instalarlo GTK en esta computadora a ver si más o menos me entiendo porque porque sí de repente es como de ¿qué hacía el tachecito? es chistoso nos pregunta Darev la Crop que en todos los gráficos instalados cual recomiendo tener instalado en la laptop tengo Exponad con X11 y hasta ahí y aquí estoy utilizando un stack de Genome con GDM3 y Wayland y es porque lo traté de hacer lo más separado posible porque también quiero probar las más herramientas posibles Yo uso I3 I3WM llevo ya usándolo como 6 años lo uso desde que usaba Fedora y la verdad es que lo empecé a usar porque yo veía así que subía esos screenshots y se veía así como bien se veía bien locochón y dije agradecer padrísimo su escritorio así con puras terminales y así con letras de colores e íconos y todo y dije me gusta cómo se ve lo quise intentar nada más como para probar porque usé Genome muchos años y me gustó más o sea me gustó más cómo funciona no solamente en el consumo de recursos es súper ligero en una de las Raspberry Pis que tengo ahí atrás tengo I3 porque esa Pi la uso como un bastión para conectarme a todas las demás Pis entonces ese es el bastión de las Pis con las cuales es como el mando central de todas las Raspberry Pis y le instalé I3 y es muy ligero la Raspberry Pi lo corre sin problemas es una Raspberry Pi 3 de 2 gigas entonces funciona bastante bien en una computadora con recursos muy limitados y me gusta y me gusta que es muy productivo o sea únicamente usando el teclado controlo todo mi escritorio no pierdo tiempo Jesús no sé si nos quiera compartir el que usa sí yo uso yo uso Swade WM que es básicamente un compositor para Wildland es agarra las mismas configuraciones que I3 nada más que en lugar de usar XOR usa Wildland les comparto el enlace ese y se me hizo bastante bueno porque como mi computadora no es de muchos recursos donde tengo archivos tengo una laptop de 4 gigas y un dual core entonces realmente no puedo tener mucho no puedo ni siquiera ver videos en alta definición porque ya se me está trabando la máquina entonces con este compositor puedo trabajar con terminales y con el teclado entonces está genial eso se lo recomiendo mucho porque al igual que Santiago y Andrea yo también trabajo meramente con el teclado entonces es muy práctico y muy rápido estar trabajando de esa manera entonces ahorita que yo también he estado trabajando con Mac es lo que me saca de onda porque uno se acostumbra uno empieza a desarrollar memoria muscular con todos los comandos y con todas las combinaciones que puedes tener en en entornos como I3 o SWEY entonces ese es el que mejor ha funcionado para mí pero yo inicialmente usaba Gnome y cuando hice el salto a I3 encontré en AUR un paquete abandonado que se llama I3 Gnome que lo que hace es básicamente unificar todo por así decirlo el backend de Gnome para que funcione en I3 sobre todo cuando tienes cuentas en internet o iniciadas en Google Chrome que no quieres volver a iniciar sesión cuando estés en I3 las conserva con Internet Gnome entonces por cosillas así se me hizo chido ese proyecto y cuando adopté el paquete encontré el proyecto abandonado en GitHub entonces fue así como creo que yo también podría hacerme cargo del proyecto también entonces es ahí donde aprendí a hacerme cargo y ayudar tanto en software libre como en Archinux como tal entonces sí pues no sé si quieran agregar algo más creo que ya no tenemos ah tenemos una pregunta Archinux tiene algún programa para hacer rollback es trucoso porque es rolling release entonces no es como que digas a qué versión vas a hacer rollback hay maneras de hacer snapshots de cuáles son los paquetes que tenías instalados y como respondió Enrique también puedes de la misma manera que puedes actualizar un solo paquete sin actualizar todo en la distro puedes desactualizar un paquete sin cambiar todo en la distro hay herramientas que te ayudan a decir estos son los paquetes que se actualizaron en la última vez que abriste Pac-Man 2 entonces si algo se rompió probablemente fueron estos y en tu caché tienes los paquetes viejos y los puedes reinstalar no me acuerdo no me acuerdo del nombre de esas herramientas porque no los he necesitado en como 5 años pero pero sé que están allá afuera también otra cosa que quería agregar es había una página del wiki en la que el staff ponía su setor así de utilizo BIM con esta terminal y este y este de pero ya no la encuentro creo que nos la quitaron pero está está padre porque decías ah mira ya ya me imagino me imagino no sé qué es lo que es Andrea y decía no sé creo que Andrea tú utilizas Alacrity o Hiti ¿qué terminal utiliza? Alacrity sí en terminal uso Alacrity editor de texto uso IMAX si cerra ventanas uso I3 para la barra de I3 uso I3Blogs page share uso Let así tengo todo mi setup bien definido ah como Shell él usa ZSH exacto tú decías ah mira ahora como que ya entiendo cómo cómo hace hacking Andrea respecto a la herramienta que perdón adelante Jesús sí bueno haciendo seguimiento al comentario a la pregunta que hicieron sobre downgrade de paquetes yo uso esto que se llama downgrade que te ayuda a instalar una versión anterior al paquete actual esto me pasa mucho a veces con linux que ocurre un error o hago alguna mala configuración entonces con este paquete con este programa perdón te ayuda de manera interactiva a decidir qué versión anterior quieres porque te lista todas las que tienes instaladas localmente y ya la eliges y te ayuda a instalarlo de una manera más simple eso es lo que yo uso y lo que yo te recomendé ya está en el out y tiene muchos votos pero ahí se de hecho justo ese es un súper buen punto hay un par de reglas de cosas que no podemos mover de la UR al repositorio community por ejemplo son cosas que cambian pacman o cosas que que modifican el comportamiento de pacman o herramientas que son un poquito como más trucosas y código cerrado también a veces es una pelea política sé que tenemos ciertas cosas de código cerrado allí pero pero usualmente alguien tiene que decir si no me dejan poner team speak en los servidores me voy o cosas así entonces entonces por ejemplo no sé si downgrade sería fácil de moverlo porque algunos TUs o algunos desarrolladores podrían decir a esto cambia como pacman que se supone que funciona creo que por eso por ejemplo Andrea tú usas Jay es justo la razón por la que creo que no lo podemos mover si justamente pensé en Jay cuando mencionaste Jay tiene un montón de votos en el UR está muy bien mantenido el desarrollador de Jay es muy bueno o sea programa muy muy bien pero no lo podemos meter porque reemplazaría funciones de pacman y reemplazaría cómo funciona la estructura de los repositorios exacto el ejemplo que yo conozco sobre algunos paquetes que no se pueden mover independientemente de los votos es google chrome porque en google chrome tiene una licencia que si mal no recuerdo menciona sobre no se puede modificar el ejecutable que genera en este caso el punto de entonces pues esa cuestión sea conservada en ley bar ese punto no sé si ustedes me pueden corregir si es eso y justo hemos tenido problemitas de ese estilo toda esta cuestión legislativa y legal es algo de lo que no queremos molestar a los usuarios pero por ejemplo hubo una herramienta hace poquito que se llamaba GOIP que se utiliza mucho en los servidores para hacer el banning por región si te estás conectando desde Irán te bloqueo si te estás conectando desde Rusia te bloqueo o viceversa si te estás conectando en los Estados Unidos igual pero la idea era que ellos cambiaran la licencia y ahora para instalarlo nosotros no podemos redistribuir la lista de IPs porque hubo un cambio en la legislación de la Unión Europea y la compañía ya no podía distribuir la lista de IPs entonces la gente necesitaba firmar una licencia y todo es un problemón que a veces pasa es lo que decías de la licencia de Chrome no podemos moverlo a menos de que hagamos pláticas con Google y hasta donde recuerdo ahí no me no me citan no estoy completamente seguro de qué es lo que pasó pero creo que fue Google no quería acomodar una licencia para nuestro distro pero tenemos Chrome que es básicamente es básicamente lo mismo esa es mi opinión muy personal pero así es otra muy buena razón creo que de momento ya no hay más preguntas no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo pues bueno gracias a su gracias a todos por su tiempo y por asistir tanto a los que se animaron a unirse a Chile y México como los que tienen el interés de ayudar y también a Santiago y Andrea por estar aquí compartir su tiempo y gracias a Software Group por hacer que todo esto suceda la verdad es que me dio mucha mucha alegría ver tanto interés y estoy muy ilusionado de ver qué pasa con Artinux México y todas las cosas que podemos hacer alrededor de esto sí yo también la verdad se hizo una experiencia muy bonita y gracias a ustedes dos por unirse creo que somos las únicas tres personas de México porque están contribuyendo o hay más no las únicas había un desarrollador pero ya se fue y él era mexicano canadiense ángel ¿no? este ángel sí 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 él ahora es pelo pero pero sí sí pues ojalá que después de este taller ya seamos más de tres sí exacto ese es el objetivo de esto bueno pues gracias 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 a los tres por haber participado y gracias a todos por participar en COS los esperamos en el sprint de contribución que va a empezar el día de mañana y muchas gracias de verdad a nuestros panelistas ok gracias ah nada más para Santiago y Jesús me aguantan un minutito quiero tomar un screenshot de nosotros tres como para el recuerdo sí ¿puedes dejar de compartir por favor para que se vea así como grande? es que ya no hay foto pues son screenshots ¿no? la hacemos así como si estuviéramos abrazándonos me parece muy bueno ¿de verdad? ok sí a ver una dos no espérense es un tema de tres segundos ahí va ya buenísimo vale pues gracias equipo y cuídense mucho muchas gracias gracias vale bye gracias 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 por ver el video